Oh, presidentes, mafia traversión fungirola, me parece que va todo guay tío, y creo que he arreglado lo del eco en las alertas Yo es que de verdad, no entiendo nada, ¿no? Momento, no lo entiendo, yo no lo entiendo, ¿qué hago mal tío? Camiseta, ¿qué? Camiseta mitiquísima, sí tío, de los Wolves, ¿de dónde son los Wolves? De Oklahoma Joder, es la camiseta de Ricky Rubio, creo, ¿de dónde son? De Minnesota, bueno, está al lado, ¿no? No sé, no he estado en Minnesota, ¿qué dice el tío? Eh, sin eco, eh, grande Guillaledo, Jaime Bajonazo, Jorbarri, Error, Julico, Pitarch, gracias por los primes Marquitus Clay, The Trawler, Saray Pasal y Guillaledo, gracias por los once meses, tío Y va y joda, me afeite ayer, hermano, gracias Marta Durán también por los cuatro meses Me afeite ayer esa, ayer en el directo de Minecraft estaba ya afeitado, tío Me afeite la barba y el culo, gracias Iván Cobian por los dos mesecitos, tío ¿Y la polla? ¿El qué? Ella se llama Encarni Jiménez, no va en broma, hijo de puta Pregúntale por mí, tiene cosas que contarte No, hombre, estaba tirado en la cama, digo, yo voy a hacer un directo hoy, súper random, en verdad Voy a charlar un rato y tal, digo, yo, ¿qué puto título pongo? Me he tirado, lo típico, cinco minutos, digo, ¿qué pongo, tío? Estaba todo dormido y escribo Encarni Y digo, vengan, Encarni Jiménez Pero ya está, no es por otra cosa Eh, señores, voy a intentar No eres la polla, hermano, me flipa tu humor Porque es parecido al mío y me parto la polla Un saludo y paz Paz también para ti, tío Hoy, 24 de julio, es mi cumpleaños y estoy en mi fuangirola y aquí con mi Juanito ¡Olé! La fuangirola ¡Qué arte, picha! Un momento, eh, que voy a intentar arreglar lo del eco, ¿vale? ¿Dónde, coño, están las putas alertas, tío? Pero si es que yo no tengo dos fuentes de alertas ¿Por qué, coño, hay puto eco? No entiendo No tengo dos fuentes de alertas para que suene dos veces De hecho, pero ¿por qué pasa? No se lo entiende ¡Ah, qué! ¡Oh, igual que yo! Me gusta, me gusta, me gusta Ya está arreglado, ya está arreglado Ya está arreglado Ya está arreglado ¡Oh, gracias, señor! Vale, de puta madre, tío Gracias, Chava Parra, Pelinguino Saviz, Ani La Fega Fegosh Me gusta mucho tu nombre, tío A ver si quedamos A Jefe Málaga Iván Cobian Gracias por las resuscripciones Canito, gracias por el prime, tío, bienvenido Gonza, gracias por los nueve meses Y Trueno, gracias por los dos meses Anoche sacó álbum Trueno, ¿no? No he escuchado ni una canción de ese chava en mi vida Gracias, Vaxel Pero bueno, lo leí en Twitter Estrueno, no sé qué, un álbum Y todo el mundo ahí Hostia, qué guapo Gracias, Benham Pero no sé Sé que es de las batallas de gallo y tal, ¿no? Y Sesabilol Gracias por los cuatro meses, tío Y Papula, gracias por el prime Y Alfonso Viader Gracias por los cinco meses Señores, estamos a punto de llegar Los putos cinco mil suscriptores otra vez Creo Quedan quince Bueno, creo que ya habéis sido los quince Lo que pasa es que el Nightbone no se ha actualizado Creo Escúchalo No se puede, ¿no? ¿Se puede escuchar? Lo digo por el copyright Su puta madre Paso de jugármela, tío No pasa nada Tiene la cama hecha Es que he dormido sin deshacer la cama Le he dicho a esta gente Que voy a estar Pues hasta las cinco y media por ahí Charlando y tal Y les he dicho Y yo si os apetece que os metéis en Discord Y hablamos Porque, no sé Y dice el Guille que entra en cinco O sea que podemos hacer una charlita con el Guille Y con el Andrés si le apetece Vale, gracias Esca Garza Y DJ Guille Por el Prime Porque como dijimos ayer A lo mejor Y meternos en el Minecraft A buscar las elitras y tal Pero la verdad que me da bastante pereza ahora mismo, tío Me decías Alfaca ¿Soy el grupo de chinos? Me cago en la puta, loco Ya decía yo Digo, estaba pillando Yo la llave para irme de Madrid Y digo, algo me dejo en Madrid, tío Perdonadme, hermano Pero teníais agua y comida, ¿no? Se me ha llorado hoy, hermano Perdonadme, eh Fuera coña, tío Gracias Hambroth Y fan de Camarón Por los 19 meses Me estoy haciendo pipí, tío Yo siempre antes de lo directo Intento hacer pipí o caca Para no interrumpir Pero ahora me estoy haciendo pipí, tío Y David Y Bore Gracias por los primes, tío A ver si podéis poner exclamación Uno, no Lo pongo yo, lo pongo yo Sepa No escribáis nada Lo escribo yo Que si no salía aquí parda, hermano No se ha actualizado Da igual Creo que somos 5.000 otra vez Gracias, David También por el prank que te lo he dicho Muchas gracias a todo el mundo De verdad Esto es una locura Me hago pipí Gracias Lillo Fitness Os recuerdo que mañana es Y el cumple De la mía mamá Y mañana no haré directo Pero el domingo Nos vemos con el torneo Mundial De 250.000 rublos De Rainbow Six ¿Vale? Gracias Gracias Alfred 20 Por el prime Eso, ¿vale? Hoy aquí de chill Mañana no haré Y pasado Pues ya vuelvo a Madrid Gracias Ballestero Serrano También por el prime Mucha gente nueva Os como la polla Felicidades a tu madre A la tuya Muchas gracias Yo se lo digo Mi madre se raya mucho Con la gente y tal Pero bueno Mi madre le gusta el cachondeo también Lo que pasa que Cuando le ponéis cosas Aunque sea de cachondeo Mi madre se raya En plan ¿Esto qué quiere decir? Porque como no entiende Las cosas de internet y tal Dice ¿Qué se está metiendo conmigo? Digo No mamá ¿Qué se está metiendo contigo? Porque muchas veces ponéis Juan, eres un máquina Y se raya Dice Esto que es irónico Y digo Mamá, por Dios No seas rebuscada Gracias el nervioso Y TWND Ah, otra cosa Gosto Tsushima Que me estáis preguntando un montón Yo lo flipo De verdad O sea, el día que juego Gosto Tsushima Todo el mundo Y yo, que malo eres Y ahora todo el mundo Quería Gosto Tsushima Pues toma No creo que lo hagan directo Sinceramente Sinceramente Lo está jugando y tal No he tenido tiempo No lo he vuelto a tocar Desde el viernes que jugamos Bueno, y el jueves Bueno, jugamos el viernes No lo he vuelto a tocar Por falta de tiempo Llevo literalmente Creo que dos o tres años Sin Bueno, dos o tres años No sé Pero llevo mucho Sin jugarme un juego yo Gosto Tsushima Me apetece bastante Darle yo Rollo por las mañanas Un rato, ¿sabes? Me apetece jugar algo yo Tío, no sé O sea Que sé que los juegos aquí Los estoy jugando con vosotros Pero Como que me apetece, ¿sabes? No sé, tío Me dan gana, tío Y el lunes, como he dicho Lunes o martes como tarde Empezamos Bloodborne también Entonces, eso No sé qué haré con el Gosto Tsushima Lo mismo le damos dentro de seis meses Que no lo sé Pero de momento creo que No sé Me apetece de verdad Ponerme yo De vez en cuando Un mundo abierto así Muy de Y farmeando No sé Pero y yo Que también tengo Bueno, individualista Egoísta ¿Y qué más? ¿Qué más, tío? Yo tengo la mente de Trump Yo tengo la mentalidad De Donald Trump También Ya, es anti Antiguillo, ¿no? Pero está bien Está bien Eh, pero era un Alfa Lomeo O decía el chino ¿Un Lomeo? No ¿Qué marca es? ¿Lomeo? Creo que era así el chiste, ¿no? ¿Qué marca es? ¿Lomeo? Lomeo y te palto la cabeza, ¿no? ¿Era así? No me acuerdo Pero bueno Gracias, tío La verdad Eh, ayer mismo Lo que os dije Ayer me echaron treinta y pico años O sea, que me digáis eso Me hace falta un peladito En Barbería de la Clash Porque ya tengo pelo de pringao Me crece el pelo Tengo el pelo duro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿sabes? Como si fuese una amenaza Tengo pelo de jabalí, gracias Horkla Destiny Official Gecko Eva de Monster Trap 15 meses Muchísimas gracias TWND El nervioso Gracias por el pringao El nervioso Fuera coña Estamos aquí de buen rollo, ¿vale? En plan, somos colegas ¿Vale? Eh, ¿cómo estás, tío? Venga, vamos a calmarnos, ¿eh? Un momento, voy a quitar esto Y voy a meterme en Discord Porque se supone que Gillum de Gizem De Gillum de Gizem Está aquí Entonces no lo sé Eh A ver un momento Aquí regalaban condones Dios, que flipo Eh, vale, Gillum de Gizem No está, toma por culo Vale, un momento Yo estoy en invisible En Discord siempre, ¿no? No, está bien conectado Para que me llame Y voy a quitarle El modo streamer Para que me notifique Cuando me llame Eh, ¿cómo está el marquito? Bien, tío El marquito está muy ocupado Currando mucho Eh, está ahora viviendo solo Está Y yo que no para Gracias Mike GSTM Está con la Shurri También Está el marco liado, tío Tiene Está con su vida Haciendo cositas Gracias no muy Está Pues si quiere pañuelo Me avisa Es broma, tío Eh, lo siento Pero yo que sé Eh Entonces eso Eh Está currando sobre todo Muy ocupado currando, tío Porque como después de la cuarentena Tú sabes Con el tema de la pelu Y todo eso La cuarentena le jodió Bastante la pelu Luego volvieron Y por lo típico Intentando remontar ¿Sabes? Que esto es que Ha jodido a mucha gente, tío Y está ahí con Con la pelu liado, tío Ha cambiado los directos Por la chorba Sí, tío Lo suelen hacer muchos, eh Yo no lo hago Gracias Jorge Por los seis meses Eh No Yo no lo hago, en verdad Jodáis, tío De hecho yo a ella Le obligo a que venga Y haga los directos también ¿Sabes? Masi odia hacer directos No le gusta nada Pero Es lo que hay Eh Tú te la traes directamente Claro, claro Yo le digo Siéntate ahí Vamos a un directo Machista Gracias, Quito Pérez Por los cinco meses No por lo de machista Claro, ha quedado Ha quedado Hijo de puta, eh Gracias Virik Por los casi dos años, tío Hola, Juan No sé si ir al gimnasio O verte Vas a hacer algo divertido No Pero ni hoy Ni ayer Ni antes de ayer Eso pesa tú un poco Y ya decide Pero En fin Tú sabes Muchas gracias el pipa también Seguro que trabaja Yo solo lo veo Bailando como Gomeo ZNTO En mi pueblo Estamos confinados Otra vez con la fase 1 Aquí hay el miedo de eso Bueno, en Fuenjirola No sé Pero Yo espero que en Madrid Tío No confinen otra vez Porque en Madrid Es donde Yo de verdad Que es donde veo más Responsabilidad Por parte de la gente Con el tema de la mascarilla Y tal En Madrid Todo el mundo la lleva Ahora aquí también la lleva Todo el mundo Porque aquí ya es obligatorio ¿Sabes? En Madrid todavía no es obligatorio ¿Verdad? Llevarla por la calle Entonces Espero que no, tío La verdad Sería una putada Gracias Noera Mudo Y CCP Cecilio G Y Vaquero Calvo No es, ¿no? En Madrid son todos unos reventados Escúchame Ahí estoy de acuerdo Pero Que la gente lleva mascarilla También te digo Ahí es donde se Se lió pardísima Con el virus, tío Entonces allí sí que se vive Se respira preocupación Por la calle, tío No Aquí la gente Yo, ¿qué pasa? Yo paso la mosca, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Y yo? Let's go, bitch ¿Esto enfoca? Creo que no, ¿no? No Está la cámara jodida Puta mosca, tío Estás muy cerca de la cam ¿Puedes alejarte? Estás muy cerca de mí Gracias, Marioto, tío Tú sueles llevar mascarilla Y yo, yo llevo mascarilla Cuando voy a la calle, ¿sabes? En mi casa, ¿no? Pero sí, sí Claro que la llevo, tío Es obligatorio, ¿no? Aquí Digo en Málaga Obviamente cuando ya te sientas A tomar algo y tal Te la quitas, ¿no? Pero sí, sí Yo la llevo, tío Es un coñazo Y... Ahora Y yo con el calor que hace aquí Esta mañana he estado haciendo Unas cosas con mis padres Y tal Hemos estado en la calle No vea, tío No vea el bigote, hermano Es que me suda el bigote Bastísimo, tío Es que... Es asqueroso Lleva mascarilla Sobre todo aquí Que hace una humedad Que te caga Y el calor es... Te abraza, tío Y tengo la mascarilla puesta, tío Me la quito Y me noto Todo esto mojado, tío Tiene el bigote Y es súper desagradable, pero Habrá que hacerlo, tío Si no nos morimos todos Al final Y yo me voy a la playa A mojarme el culo Los que tenéis barba ¿Qué estáis haciendo? Yo me afeitaría, eh Gracias Miguel AC Y Marta Recio Por los cuatro meses Pero yo me afeitaría, ¿sabes? Viva Cádiz En dos semanitas Estoy yo en Cádiz, tío En la playa Tirado tocando Me lo huevo Que ya me hacía falta, macho Pero... Muy bonito Cádiz, tío ¿Viste lo de los franceses Y al en el capo? Sí, sí Lo di Gracias, doctor Eh, Ripper todavía No ha sido el sorteo Del puñetazo En cuanto sea el sorteo Se sabrá, pero Tengo que pillar todavía Alquilar un coche Y moverme donde sea Para daros la hostia, ¿sabes? Gracias, Zuneart Por los catorce meses Y Zuneart me recuerda Había un chava que hacía Hostia, por la cara esto, tío Me acabo de acordar De un chava que era youtuber Que hacía dibujo ¿Icaro? Por la cara, Icaro Es una discoteca Eh... ¿Cómo era, tío? Gracias por hacerme reír Y sacarme una sonrisa Cuando estoy mal Se agradece mucho Te Iruko Art Ese y yo A mí ese chava Porque me suena, tío Pero ese era antiguo De YouTube, ¿no? El Iruko Art Este era tu antiguo De YouTube ¿No? ¿Por eso me puede sonar? O de Twitter De hace fecha de año, tío No me acuerdo Gracias Danixiloplay Por los 100 bits El Iván Por los dos meses Rivel Gracias por el Prime, tío Y Adri Millán Noto como un rojo, ¿verdad? Es que esto ahora Me hace gracia, ¿sabes? Las cosas de Twitter De... Eh... Socorro, socorro Tío, una urgencia Resulta que somos novios Directos acumulaos Gracias, X Eh... Un momento A ver Ok Gracias Shake Uh, pelea en mi casa, ¿eh? Yo es que tengo Una familia súper desestructurada, ¿sabes? En plan Mis padres Nos pegan a mi hermana y a mí A tope y tal No sé Que estoy escuchando gritos No sé qué pasa Eh... Gracias, Samurai Por los dos meses, tío Pido perdón por los sucedidos Además fue mi intención Hacerlo vender a alguien, ¿eh? Resulta, respeta Beso Poco te han pegado A mí mis padres En su puta vida Me han puesto la mano encima Porque le reviento No, porque Si no se quería un niño, tío A hostias Así no van las cosas, tío En mi vida Mis padres me han pegado, tío Como mucho lo típico Te... Te... Te atan Antes de tapar la boca Y te meter en el cuarto Pero pegarme, tío Nunca, nunca, nunca En mi vida, tío Y yo conozco a gente que Mi padre me ha pegado Algún puñetazo Digo yo que tu padre Te pegó un puñetazo, hermano Qué basto, ¿no? Un puñetazo, tío Que venga tu padre Y te hagan bim Esto que es, tío Joder, macho Lo típico Con la correa A ver que yo Yo qué sé, tío No sé Lo veo Lo dentro de lo Normal, ¿no? Lo típico Que te pega así en el culo ¿Sabes? Pero y yo No sé Es que a mí eso de pegar No sé Qué va a hacer tu hijo Pegarle Para que En fin Va a empeorar las cosas ¿Sabes? Pero y un puñetazo, tío Le decías Zetking Eh, pero Yo qué sé, tío Para el sótano Lo típico A ver Ayer por la mañana Fui al Mercadona A comprar algunas cositas Que me hacían falta Y al llegar a la caja Para pagar Le dije a una cajera Que tenía el código Y yo, Juan Y que cargara la cuenta A tu nombre Y no sé por qué No me dejaban salir Y llamaron a seguridad Y todo Se lió bastante No entiendo nada ¿Me podrías decir Porque no se puede? Me han multado Eh, pues no O sea En ese Mercadona en concreto A lo mejor ya no estaba la promoción Pero vaya Que vosotros seguís intentándolo En lo vuestro Que será ese en concreto Que está el error ese Pero vaya Debería funcionar, eh Ya os dije Que cuando Vayáis al Mercadona y tal Decís En la caja Código y yo, Juan Y no pagáis Yo os lo pago Pero a lo mejor A ti en concreto Ese Mercadona es nuevo O algo así Y no se han enterado, tío Lo típico de agarrar la oreja ¿Me han agarrado la oreja alguna vez, tío? Yo creo que no De aquí tirarme Gracias ICR y Jesús Roich Por los 100 bits Jesús Roich Tiene nombre de tener dinero ¿No? ¿Cómo se dice El de Mercadona? Es Juan Juan Alberto No, hombre Juan Roich ¿Cómo se dice Roich? No se dice Roich ¿No? Se dice Juan Roich ¿Se dice Roich? ¿Roich? ¿Cómo coño se dice? Roch Se pronuncia Roch ¿No? Juan Roch Ahí está Juan Roch Vale ¿Es un hombre catalán? ¿Puede ser? ¿Nunca te han agarrado de la cabeza Y te han tirado para arriba? Y yo ¿Pero tu madre qué? ¿En mi sale? En plan, no entiendo nada, tío ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo en Sinchanza? ¿Cogía la madre al niño Le ponía los dos puños en la cabeza Y lo retorcía Mientras lo levantaba del suelo? Y yo Fuera coña A esa mujer Servicios sociales Tenía que haber quitado al niño ¿Sabes? No es normal lo que le hacía A esa mujer al niño, tío Que sí, que se sacaba la polla Y se dibujaba un elefante ¿Ok? Pero escúchame Cogélele la sien Y hacía así por ribitirá ¿Tú sabes lo que duele eso? Que te jode la cabeza Eso Gracias al gatito con botas Esa mujer una maltratadora, tío Y pegándole puñetazo al niño En la cabeza Que le hacía un chichón Que dice ¿Pues esto qué es, tío? Se sacaba el culo Pues escucha Yo qué sé Apretar el cinturón al niño ¿Sabes? Pero le va a pegar Y el padre le pegaba también, ¿no? Al niño Ahí le pegaba a todo el mundo Al niño Así salió el niño De hijo de puta Así le pegaba a todo el mundo ¿Sabes? ¿Cómo coño va a salir el niño? Un hermano va a salir El padre era un borracho Es verdad El padre de Sinchan era ¿Cómo se llamaba el padre? Hiroshi Era un borracho, ¿no? No le gustaba mucho bebé Y a veces llegaba borracho Y la madre le pegaba Al padre Y el padre le pegaba al niño Eso era un follón de casa, ¿no? Y le molaba una, ¿qué? Que le molaban las jóvenes también Gracias Mario No me acuerdo tanto del lore de Sinchan Pero ellos Era chungo, ¿no? En esa casa no estaba bien No estaban bien en esa casa Gracias Jesús Roch Por los otros 100 bits No, al Sinchan le molaba Sí, es verdad A Sinchan Que tenía Recuerdo Sinchan tenía 5 años, ¿eh? ¿Vosotros sabéis lo que son 5 años? Un moco O sea Un puto moco de niño Le molaban las tías de 20, 25 ¿Sabes? Al niño de 5 años, tío Con 5 años Tú tienes el apetito sexual desarrollado, tío Con 5 años ¿Tú estás pensando en tías? Me jodas, ¿no? Gracias Álvaro Star Sí Todos, ¿no? Tíos y tías que estáis aquí Con 5 años ¿Os tocabais ya la tula? Pues no O sea Gracias Juanan Eso no es muy normal No Tiene otras prioridades Con 5 años, tío Yo qué sé Tienes que estar Yo qué sé Un poquito malito, ¿no? De la cabeza Yo me acuerdo en el instituto Bueno Sí, era en el instituto Que en el instituto Hay una etapa en la vida En la que Hay una etapa O sea Las pajas ¿Vale? Las pajas es una cosa pues Súper normal La masturbación, ¿eh? Está en nuestras vidas Lo llevamos dentro En el ADN Nos gusta pajearnos a todo el mundo ¿Vale? Cuando tienes 13, 14 años Presumes de que te haces paja Lo presumes Es algo como Me hago pajas Soy el puto amo En el instituto Cuando tienes 18, 20 Hablas de pajas Ya me hice 3 Te ríes Cuando ya tienes 26 Por ahí Tampoco hablas mucho de paja No sé si te la haces Pero no se lo cuenta a nadie Pero esa época De 13, 14 años En la que estás en el instituto Con tus colegas Diciendo Me hago paja ¿Sabes? Hostia, esto que venía Ah Que me acuerdo Que había un chaval de mi clase Que presumía De que Él se empezó a hacer paja Con 7 años Y yo pensando Y yo Tú no estás bien ¿Sabes? En plan Con 7 años Haciéndote una paja Tío Y yo Yo que sé ¿No? Pero además Lo decía como chulos Yo con 7 años Pero como soy el puto amo Y yo pensando Y yo tú Era un subnormal Tampoco Pero escúchame ¿Qué te ha pasado en tu casa? Tío La Play 1 Tú no la has tenido ¿No? O sea Quiero decir No había entretenimiento En tu casa Claro Si no hay entretenimiento ¿Qué buscas? Pues yo que sé Te buscarás el pito Pero No sé Tío Hombre sí A lo mejor era mentira Para chulear Pero qué raro Chulear Imagínate chulear De que te haces paja Con Ponte en plan Yo con 4 años Me hacía paja Y eso es chulear Tío Claro en el instituto Tenemos 13, 14 años Somos todos gilipollas Pero Yo me Coño Cómo me puedo asustar tanto Tío Que se ha caído El puto vaquero A tomar por culo Gracias Santi Cerezo Iker Jesús Roch Por el regalito Y Juanan Que tengo aquí Where's Gillum Ah está aquí El Gillum Está jugando al Minecraft El puto Guille Tío Será puto Chinofarmer El puto Gillum Me pica el zobaco Y Mixkel Muchas gracias tío Esto es un dato fuerte ¿No? Bueno que me llame él A esas edades Es normal la masturbación Pero no con fines sexuales Sino por el descubrimiento De su propio cuerpo Yo bueno No sé A lo mejor si es normal Científicamente es normal Biológicamente Es algo súper normal Yo vamos Yo con 7 años Tío Que va tío Yo con 7 años No estaba haciendo esas cosas No sé tío En plan si tú lo haces Pues guay Pero yo con 7 Pues yo que sé Estaba con mi Game Boy Mi Play Con mis primos jugando A las cartas de Pokémon Cosas de estas Pero ya mi casi O sea Que me parece tan violento Con 7 años tío Me parece tan Es que yo no tenía pito Con 7 años Fuera coña Yo era como el de la Barbie ¿Sabes? Yo era como el Ken De la Barbie Yo no tenía pito Yo lo tenía liso ¿Sabes? Yo con 7 años No tenía nada Y ahora Hace 2 3 añitos Me empezó a crecer un poco Y tal Pero Hasta esa edad En plan Nada tío Nada No tenía nada Prácticamente Miro el chat y veo Yusiko ha expulsado Temporalmente a no sé quién ¿A quién has baneado Darío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho tío? Gracias al Corp It's Adri Nico Y Axel ¿A quién has baneado Darío? ¿Qué ha pasado? Gracias Manolo RM Un saludo a mi hermano Gabriel Saludos Saludito a Gabriel Que le encantan Los churros Que se une el Darío Si quiere meterse en Discord No sé Yo estoy aquí hablando Tío Con la gente Podríamos charlar todos ¿Sabes? Que se meta Si no está haciendo nada Darío Creo que estás con Virginia ¿No? Todavía en tu casa Esa chavala Cuando se va a ir allí tío ¿Eh? Cuando va a dejar Chupada el bote tío Es que es muy vasto ¿No? Yo no digo nada tío Pero todo el día en tu casa De gratis Que paga alquiler ¿No? Muy fuerte tío Yo digo Pues más igual vaya Además si se tira tres días Seguido en mi casa Y le cobro Le digo Escúchame La luz El agua que ha gastado ¿Sabes? ¿Todo qué tío? ¿Cachondeo o qué? La luz y el agua Ahora mismo Vamos a ver ¿Qué somos? ¿Gilipollas? ¿O qué? Yo me duele la espalda Y la cabeza Me voy a morir Estuve en el médico ayer tío Estuve en el médico ayer Después de No es broma eh Creo que tres años Que no iba el médico de cabecera Tres años tío Que no iba el puto médico tío Era tan Fue tan raro tío Tres, cuatro años eh Que no pisaba yo Una puta consulta del médico tío Pero no porque no me pase nada Sino porque soy gilipollas Me mudé a Madrid Allí tenía que hacer El traslado Para el médico de allí A mí Yo soy muy Yo no sé si os pasa lo mismo a vosotros No soy muy de vuestro médico De toda la vida tío Yo me voy a otro médico Y me rayo Digo ello No me toques No me mire Yo soy muy de mi médico De toda la vida De cabecera Es que a lo mejor Eso es más de cosas de pueblo Cosas de Pero Yo soy de De mi médico Desde cuando yo era chico Porque tengo como más confianza Para contarle las cosas ¿Sabes? Mi médico es una borde La mía es La puta madre tío Súper buena gente tío Súper súper buena gente tío Y yo que Fuera coña eh Que chungo tiene que ser Ese médico de cabecera tío Que chungo tío A cuánta gente tienes que atender Cuántas cosas tienes que llevar para adelante Acordarte un poco de 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 cada persona Para ver un poco que le pasa Aunque en la historia El médico lo tienes tú ahí No en En el ordenador Pero ellos Tiene que serán complicado tío Tanta gente que va en busca de ayuda Porque para mí Al médico es pedir ayuda ¿Sabes? En plan Aunque te duele un dedo Pero vas preocupado por tu dedo Le dice al médico Me duele el dedo ¿Sabes? Tú vas tú preocupado Pero el médico dirá Mira el gilipollas este Por la gilipollas que ha venido Pero tienes que atenderle Dándole importancia a lo que le pasa Porque no vas a decir Y ellos son en nada Vete pa' tu casa ¿Sabes? Pero tú vas con el dedo Me duele el dedo Por favor Sálvame ¿Sabes? Aquí en Chile Un médico de cabecera Muy de rico Aquí es que Con la seguridad social ¿Sabes? Con los impuestos ¿Sabes? Aquí es normal Un médico de cabecera Un médico de familia ¿No? Se llama Imagínate Ser ginecólogo Hombre y urólogo Tú imagínate ser urólogo tío Y mirar pitos De toda clase De todo tamaño Y de todos los olores posibles ¿Sabes? Eso tiene que ser Madre de... Bueno Y ginecólogo Guau ¿Sabes? Que eso huele a cerrado Muchas veces ¿No? Estoy viendo videos Que aunque veas Que no nos van a gustarnos Me encantan No sé Todo eso huele a cerrado Lo nuestro Lo vuestro ¿Sabes? Entonces ha tenido Vamos No sé Eso ha tenido que ser Que un ginecólogo Tiene que llegar A muchos días Y decir Escúchame Hoy así horrible Y un urólogo Con reguesón Eso Cuidado Tiene que ser chungo Tiene que ser chungo Tío ¿Esto qué? ¿Que no paráis Para mirar este clip? Dios mío A ver si se ve Porque tengo muy configurado Esto tío Escúchame Coño Este era Nubo ¿No? Este chaval de aquí Este es el El condón Del GTA Roleplay El condón Es que también Vaya nombre macho Y ahora se junta Con la élite Con Jordi Es que no tiene Imagen este chaval Escúchame Que juegas Que juegas al Rainbow Porque lo ha jugado Y yo Juan Puto maricón Cállate la boca O sea Cállate Ay lo que te ha dicho Hermano Mira la cara que pone De que no sabe a dónde meterse Mira lo que te ha dicho Y yo qué basto Y no sabe ni responder Qué penoso Cállate la boca Cállate la boca Que lo juegas Porque lo juega El maricón de yo Juan ¿Cómo? Literalmente A mí esto Sálvame café en Twitch A mí no me parece bien ¿De qué cojones vais tío? ¿Qué os creéis tío? Sálvame naranja Tío Esto qué mierda es Peleándose por llamada Tío El Rainbow sí Está guapo Tengo ganas de jugar El domingo Me moló Gracias Jandrillo Por los 12 meses Y Javi Am Ah Eso lo hace Polo Y dónde estaba el Polo Tío O sea Yo veía ahí cámaras Pero no veía al chaval Y yo El Guille No sé ¿Qué opináis? Más uno Guille retrasado Más dos Tonto Te estoy llamando Notas Notitas Uy ¿Qué ha pasado? Notitas Te estoy Llamando Titi Tonto Ponte Que te viene una vieja Con Un quiste Yo qué sé Aquí En lo que viene a ser Cerquita de la ingles ¿Sabes? La prehuevera Que ellas no tienen huevera Pero la prehuevera ¿Sabes? Eso hay que mirárselo Claro Tiene que bajarle los pantalones A la vieja y mirárselo ¿Sabes? Y no te puedes reír Ni puedes poner cara Ni nada Tú Cara de póker ¿Sabes? Uy coño ¿Qué quieres tío? Muy buenas tardes Eh Sí mira Llamaba porque se me ha estropeado El ventilador Sí ¿Qué modelo era? ¿El que te vendí la semana pasada? Ese El Viva Hogar & Co Tú eras de Calle Palangreros ¿No? Calle Palangreros Número 8 Vale Vale Pues el jueves tendría que ser Perfecto Vas a venir con el uniforme Porque prefiero que La parte de abajo no Porfa Vale ¿Cuál llevo? ¿El de Leopardo entonces? Sí El fino Vale ¿Qué pasa niño? ¿Qué pasa tete? ¿Qué pasa tete? ¿Qué estás aguando al más en grano? No Sí Guillem Jugando a Minecraft Imposible de mentir ¿Qué estás haciendo? Y yo no vaya a buscar la ala cabrón No no estoy en el infierno tío Me hacía falta un poquito más de esta Pues pillale de nederita al André también si está De nederita Si quieres abrirte el chat o algo a un ladito Eh hostia es verdad tío Estábamos hablando de Como ese ginecólogo tío Que tienes que ver de todo Y oler de todo ¿No? Es un muy buen tema de conversación la verdad Y yo fuera coño Imagínate si es ginecólogo tío Y Que eso huele cerrado muchas veces Y No es más Está cerrado Está tapado Pues eso huele tío ¿Cómo se hace tío? Para hacer este chat Ah vale Le das a la rueda de abajo Donde pone Antes de enviar Pon una rueda Le das Le das a Cambiar ajustes Para no moderadores Y Ventana emergente Chat en ventana emergente All right Grande plaza Gracias por el prime Vale Contra Buena pregunta Contra cuántos niños chicos podríais Si me vienen a pegar Fuera coña Los niños chicos son muy hijos de puta A ver Imagínate que son Cinco niños chicos Yo con cinco puedo En plan puñetazo de barrio así Y me llevo a los cinco por delante Diez Teniendo en cuenta las patadas y tal Yo creo que Y yo ponte Los niños Ponte que pegas un rodillazo Y le das en la boca Da igual Aunque lo des en la barriga Lo destruye también Yo lo destruye De una patada Lo puedes llegar a matar Incluso Hay que tener cuidado A cada niño que tocas Está en el suelo Un par de semanas mínimo Con valecientes No no si He estado un par de semanas Rollo que tiene a lo mejor Hasta que Es callolarse algo ¿Sabes? De un toque En plan tú vas Filo cinco Y el niño va con protección uno ¿Sabes? Lo revientas tío Entonces Con cuántos niños puedes Veinticinco así No Veinticinco niños Te revientan Porque te empiezan a agarrar Te inmovilizan Son como Son como los del halo tío Los chiquitillos que tiran granada Los Los gruntos Los gruntos Son como los del halo tío Cuando son Poquitos Te los revientas fácil Pero como se junten veinte Pfff Movida Hay que correr Hombre Que se te echan encima tío Y son una banda ¿Viste? Claro, claro ¿De qué altura hablamos? Y yo Un niño De doce años En plan Que ya te digo Le pegas un rodillazo Y Vas a la boca directo En plan Pum en la boca Un niño menos Pero un niño menos Para meses En plan Ese niño Y además Trauma para toda su vida ¿Hablamos de niños De estos que no han pegado el estirón O ya bien estironados? Niños en plan Pre-estirón Con el mostachito Este típico De ya soy mayor Pero todavía no ¿Sabes? Que esos niños Tienen fuerza Como te agarren fuerte Y tal Y además Los niños no se cortan la uña Como se la tienen que cortar Su puta madre Y te vienen los niños Con los putos mejillones En la mano Que te los clavan Que esos son garras de tigre Hay que tener cuidado Es verdad Un niño no se corta la uña O se la corta su madre O el niño suda la polla Entonces viene el niño Con la puta garra de loberno Que te la clavan la pierna Eso es verdad Te revientas tío Eso es muy buen detalle Tío No me voy a dar cuenta Mi primo Total Típico niño pequeño Que dice Podría ser mi primo Tío Con la gorrita para atrás Con la Switch Jugando al Fortnite Y sabes Como el Guille Pues yo creo que si 10 o 15 de esos Yo creo Yo creo que sería una cantidad Para decir Como me pillen Me inutilizan Me inutilizan Me inmovilizan Me inutilizan Tocan tu botón de la nuca Te desactivan Pero si lo hago Bien los crúotos Y los matos Que si Que si Molaría poder hacer Una simulación Tío De eso Imagínate que hay un mundo De realidad virtual Bueno realidad aumentada Cuando te metes en el mundo Y te mueves por ahí Y probar este tipo de cosas En plan Spawneas 20 niños Que vienen a por ti Y tú has pegado Hostia La realidad aumentada Es como en el mundo real Cosas que Como el Sword Art Online ¿No? No ¿No hay un anime De esto que se meten En un videojuego Y viven ahí? Sí, sí, sí Pero eso es realidad virtual No, eso Sí, sí, sí Ah, sí Es realidad virtual La realidad aumentada Si lo dice el chat Sí, ¿no, loco? No, no Yo no he mirado el chat Para afirmarlo, ¿eh? Me confío en ti Esto es un video ya grabado, ¿no? Esto sí Sí, sí De abril No me entero ¿Vaya a reventar niños? No, coño Que era en plan Es que un chaval Ha hecho una de las mejores preguntas Que me han hecho en Twitch ¿Con cuántos niños chicos Podrías pelearte, ¿sabes? Cómodo Rollo Que vas con la sonrisilla De os mato a todos En plan de Hermano Como pongáis chulos Reviento a todos, ¿sabes? Decías Drucky Lo estaba desaprovechando En otros canales ¿Cómo pongáis chulos? Que se lo merece de verdad Eres el puto amo boquerón Más preguntas Esas preguntas molantes Venga, más preguntas de esas ¿Con cuántos? Ya te digo Yo creo que serían 10 niños, 15 niños Ahí iríamos como A ver Guille y yo o uno Claro, Guille y yo sería Multiplicarlo por dos Serían yo con 30 niños Guille y yo Nos liamos a patar, hermano Fuera, fácil Además tú eres más alto ¿Sabes? Tienes más rango todavía Claro, claro Y tengo las patas todo largas En plan ¿Me puede venir un niño? Yo tengo rango, ¿eh? Yo soy como una lanza, tío Me tiene un niño Y a 3 metros que está el niño Yo ya tengo el pie estirado Y se lo come, ¿sabes? Ese niño va al suelo Y ni me huele, tú Con los putos karatekaos Con los volteretas ¿Y con cuántos viejos? Claro, con viejos Podrían venir 50, yo creo, ¿eh? Depende Si son los típicos viejos Que van así en chepaíllo Todo lento Estos son como la ronda De los zombies Del World of War La primera ronda Es muy fácil A cuchillo La primera a cuchillo ¿Sabes? Te vienen 50 Mis cojones 50 ¿50 viejas? ¿50 viejas, tío? A ver, piensa que también Claro, 50 son un huevo, ¿eh? Ponte 50 personas delante Hay un montón de gente Hay un montón Y ellos son como dos clases Del instituto juntas, ¿eh? Hostia, son un huevo de vieja ¿Eh, tío? Son un huevo de vieja Vale A ver, pero Están jodidillos de salud ¿Sabes? Le dan un buen golpe ahí Con mala hostia Nada, es que ni bueno, tío No es la intensidad Es donde se lo de, tío A un viejo le toca el cuello Y te la ha reventado Para siempre, ¿sabes? A un viejo le haces En el cuello Así un poquito Y ya se va Bueno, la cadera La cadera es la parte más de vida De un viejo, tío De una vieja, la cadera En verdad, todo, ¿eh, tío? Un empujón, Guillo Un empujón La empuja Esa vieja se cae de espalda Se cae de culo Se parte la cadera Y ya está Y si tienes la suerte De que engancha uno Para no caer Si se caen las tres En plan dominó La empuja Ay, ay, ay Se agarra la vieja de al lado Se agarra las dos viejas de al lado Y se cae con las dos para el suelo Tres caderas partidas Y te hace una triple ahí fácil Claro, tío Y ya te quedarían los viejos Pero claro También no te estamos teniendo en cuenta Llevan bastón Porque ahí tienen alabarda, ¿eh? Los viejos con alabarda Alabarda más dos Con titanita Son chungos Suerda, tío ¿Prefieres pegarte con 50 niños O con un oso? Y yo con 50 niños, ¿eh? Por supuesto, tío Con 50 y con 100 niños, tío Un puto oso, ¿eh? No habéis visto Hay una historia Que tiene el Dross en su canal Que cuenta de una pareja Un hombre y una mujer Que eran amantes de los osos Y se fueron Iban muchos años A vivir a un No sé, tío A un puto campo Donde había muchos osos Y en una de estas Los osos se rebelan, ¿sabes? O sea, un oso O sea, esta gente Era como que documentaban, ¿vale? Amantes de los osos Y en una de estas Tenían grabado Tenían puesta la cámara de grabar Sin el vídeo Solo con el audio Hermana Y se escucha Como el oso les ataca Y ellos gritan He's eating me Do something Y se come a los dos Al tío y a la tía Y es un hecho real O sea, que sinceramente Yo he encontrado un oso En mi puta vida Ahora, me das una pistola Y eso es otro tema ¿Qué dices, tío? Sí, sí Es súper Angustia que te caga, tío No se ve Pero se escucha, tío Se escucha los osos Pero no, yo podría Yo podría, yo creo Si es un desafío, sí Por supuesto Si tú me dices Y yo no tienes huevo De estar un año sin comer carne Eso es Yo creo que podría Pero me tocaría la polla mucho A mí me gusta mucho la carne Hombre, claro A mí también Pero como No es algo que digas Necesito un filete, ¿sabes? Me gusta Me mola mucho el sabor y tal Pero yo qué sé ¿Podrías no comerlo un año? Sí, yo creo que sí, tío A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me pongo y digo Hostia, hermanos ¿Qué va? Sí, yo creo que sí Carnes y derivados No, escucha, ya te estás colando ¿Derivados qué es, tío? ¿Huevos? ¿Leche? Claro, en plan Sé vegano Un año vegano Se podría, se podría Ahora Tienes que tener pasta Porque sé vegano Bueno, en verdad Ya no es tan caro, ¿no? Pero hay que buscar alternativas Comprar en ciertos supermercados Un poco coñazo Eso es Para mí es la creatividad, tío Y el conocimiento De qué puedes comer Para sustituir, ¿sabes? No sé Me da mucha pereza Ser vegano, tío Vegano no sería capaz Pero sí vegetariano No sé, tío A ver, ser vegetariano No incluyo comer macarrones O sea, eso está guay La pasta ya va a huevo Y sin miel Y yo, yo no como miel De normal, ¿sabes? Y la pasta sin huevo Y ya está Vegano no Pero invierno, ya ves Gracias Jordi Gómez ¿Cómo es carne muy seguido Entonces? En Madrid no Pero ¿sabes por qué? Porque yo si como carne en Madrid Viviendo solo Es porque salgo A comer a algún lado Yo no me hago Yo no me hago Ni un filete de pollo Hermano Porque es que lo hago mal Me sale Que me sale seco Está asqueroso Digo yo Yo en Madrid Como arroz Pasta Ensalada Y los masivón Del Mercadona La dieta de lemon La dieta de lemon Pero Y yo no hago carne Por pereza Si como carne Es porque salgo A comer carne Bueno, salgo a comer carne Salgo a comer Y me apetece carne Porque nunca como carne En mi casa Porque me da pereza Cocinarla Sale con el hachado A comer carne ¿Prefieres la carne Antes que el pollo? Yo prefiero pollo A mi me gusta mucho El pollo Porque la gente Diferencia carne Con pollo A ver Pero como lo llamas Si es carne Pero como diferencias El pollo De la ternera O del cerdo Claro, ¿no? Pues eso Prefiero el pollo A la ternera O al cerdo La frase es muy larga Prefiero el pollo A la carne Has terminado Me prefiero El salmón Al pescado Es que el salmón Prefiero el salmón A otro tipo de pescado O algo así De hecho El salmón De hecho El salmón Salmonus ritirus Salmonus ritirus Por la cara Yo tengo aquí abajo Carnazas frescas Lo malo que Ya te digo O sea, es poquillo Me quedo con hambre Imagínate Me quedo Hasta dentro de 5 años Y yo no como Queba casi nunca De hecho Me da la sensación Cuando me estoy comiendo El queba De Y yo Me voy a cagar vivo ¿Sabes? Me he echado para atrás eso ¿Sí? Yo como queba Cuando hemos salido de fiesta A las 6 de la mañana Un queba Pero yo no digo Hoy voy a almorzar Queba No me atrae ¿Sabes? A mí me resulta más Como una especie de premio ¿Sabes? Royo Buah, hoy es viernes Me voy a pedir un queba Pero también es verdad Que es muy de y coja Pero yo sería más Hoy es viernes Me pide una pizza Claro, no Eso está claro Viernes es pizza sagrado Entonces ¿Contra cuántos monos Podríais? Yo creo que pocos ¿Eh? Dos monos ¿De qué tamaño? Uno para cada uno Un orangután Yo nada No, un orangután No, monos Pero con un mono De Gibraltar Por ejemplo Claro, los monos De Gibraltar Los cojas del cuello Los tira ahí para arriba Y los revienta Pero un mono Un chimpancé ¿Sabes? Un chimpancé Estos locos Que viene Y va a ti corriendo Que tiene los brazos Y las piernas Tó largas Es que es eso Tiene los brazos Bastante más largos Que tú y yo Entonces vienen Yo creo que un mono Cada uno A lo mejor un mono Los dos Y yo creo Ese te pega un bocado Y no solo te hace daño Sino que te infecta Te mete algo raro En el cuerpo Claro, bueno Todas las bacterias Que llevo y todo Contra monos Espero no verme nunca Una de esas Imagínatelo Hacemos un mega viaje Increíble Acabamos medio Una selva Y vienen cuatro monos Los monos Hostia ¿Pero se puede comer? ¿Me corta un trocito? No entra Que se te ve ¿Pero me lo corto yo? Dame, dame Te voy avergonzado De su hermana No entres Que se te ve No, pero digo Porque mi madre No quiere salir Ah, que es tu madre Pensaba que era tu hermana ¿Hay algún problema con qué? Con alguno Que no, mamá Que a ti la gente No te vacila ¿Que no te vacila? Mira esto, eh A ti no te vacila, mamá Que no hay cojones de vacilarte Hombre, no tengo cojones Yo va a tener cojones Un nota O estás echando la bronca A la madre de Juan A todos Que lo sepáis Con Guille Es bonito Es bonito Guille está en... Adiós Lo he cortado De puto culo, tú Dale un saludito Cortalo tú Dale un saludito A mi parte, Juan Un saludito De parte de Guille Igualmente Un besito Con un besito, eh Qué mal, ¿no? Ya, ya, ya ¿Dónde vas, tío? Es un rollo raro, eh ¿Qué ha dicho? Una guarrada ¿Que no? ¿Que da una guarrada? Toma ¿Con esta para hacer cucharas? Sí, es que chino Las chicas están grabando No pienso la va a... Vale Muchas gracias Pero cierra ¡Tocadio! El puto Urgente Bof Pastel de plátano, tú Escob Cabrón ¿Y no me cortas un trocito? Yo te imagina, tío Si estuviese aquí, tío Ya No te darías, ¿no? Ya lo sé Agua Un provecho, tío Que te aproveche, eh Hostia, hermano Esto está mortal ¿Cómo sabe a polla? No me da plátano, tío Gracias Versus Muy vasto, eh Bueno, a ver Está regular cortado, ¿vale? Pero yo Pastel de plátano Casero Yo no, eh Parece un cagarro ahí Con un... Parece un cagarro de paloma, tío Pero en verdad Tiene la pinta de estar todo bueno Y no me refiero Al pastel ¿Cómo sabe, tú? Gracias, VSMECAS Pues eso, tío Con monos Yo diría que es un mono para los dos Ahora, le lo reventamos A patar el mono Y lo aplaste Aplastamos la cabeza Al entre el suelo Hombre Y orangután, Guille Y orangután Podemos hacer lo típico, ¿sabes? En plan Estamos, ponte Estamos los dos Pum, aparece un orangután Se pone así Y empieza a pegarse en el pecho Hacemos la que siempre hemos hablado Empieza el orangután A pegarse en el pecho No sé qué Y viene para nosotros corriendo Yo lo que haría sería Como en los videojuegos, tío Coges tierra del suelo Se la tiran los ojos Lo veas ciego Uno se acerca por detrás Se sube por detrás Y empieza a pegar puñetazos En la nuca, tío Y yo, pero es que Un orangután está todo duro, ¿sabes? Sí, no, no Pero lo veo bien Yo haría eso De hecho, lo he hecho ya Un par de veces En plan Si tú le pegas un orangután En la nuca Es que le pegas un puñetazo Y te tiene que doler ¿Sabes? El puñetazo Te tiene que revitar el puño, tío Eso es un muro de cemento, tío Porteros de discoteca Uno Eso que es un orangután, ¿eh, hermano? Eso es lo mismo, ¿eh? Misma fuerza Sí, en verdad, sí Pero depende del portero de discoteca ¿En Cocao o no? No, no, tío Aquí habrá un portero de discoteca Estaba hablando Que un orangután Es un bicho Que puede pesar Más de 150 kilos 200 ¿Tú sabes la potencia Que tiene un bicho Que pesa eso? Es que aunque no esté fuerte Solo por mover el brazo Con toda esa masa Es que te parte, tío Qué guapo, tío Imagínate, estas cosas Están guapas Sí, tío Hostia, me he manchado Los orangutanes Son los que son naranja, tío Me estoy liando No son las mandarinas Sí, sí Ves Pongo El perro del Darío Ah, no Tío, que se murió, ¿no? Sí, tío Se iba a decir O se murió O se sacrificaron O es que estaba malo No me acuerdo Estaba malo Estaba malo Sí, son naranjas Los orangutanes ¿Y cómo es el otro? El gorila gigante, tío Gorila, ¿no? Ahí está Arambe Arambe ¿Cómo se llama el otro animal? Tío, que es un gorila Contra cuántos cachorros Es que los cachorros No van a venir a morderte, tío Vienen ahí moviendo la colita Ponte a pegarle las patas A ver todo el perro aquí ¿Y hay un tiburón? ¿Sea un tiburón? Nada Uno o medio Y encima en el agua Que no te mueves bien El tiburón va todo follado Va todo cheto El tiburón El tiburón tiene un puto beacon De velocidad marina Esa del Minecraft Es verdad, verdad Y lleva hacks Y eso no Claro Contra un tiburón ¿Qué hace, tío? Y yo creo que pocas cosas Me darían más miedo En esta vida Que estar en alta mar Y ver cómo se me acerca Un tiburón, tío O sea Me cago encima Es que me cago allí No, te caga Y te mea Y te todo, vaya Y me cago Vomito Me meo Todo, todo En plan Todos mis fluidos van fuera Y me muero de cagarme encima Porque a lo mejor te caga Y lo rechaza, ¿sabes? Empiezo la mierda Y dice, hermano Me piro Qué asco Cagón Y se va Con un caimán en tierra Y yo los caimanes son rápidos, ¿eh? Sí, sí, sí Y yo un puto caimán Y un cocodrilo Se empieza a correr por tierra Y yo eso Caga que no vea, ¿eh? Tú corriendo para atrás Qué miedo, qué miedo, qué miedo Es que ellos piensan Sí ¿Qué, qué? Una serpiente No, no, no Si te dan miedo La serpiente, va a decir Es que, claro Es lo típico Te dan miedo a la araña Veo una araña en mi casa Claro, si una tarántula Miedo me da Pero no tengo fobia típica De ello, no puedo ¿No? A mí me gustaría Que me pusieses una tarántula Lo típico Que te ponen una tarántula En la mano Sí Y no te hace nada Se mueve Eso no me daría miedo Entonces supongo Que no me das miedo A mí no me gustaría nada eso, tío Me parece que tienen Una forma súper terrorífica Pero, ¿y yo? Las tarántulas Tenemos que darle Esto es una verdad Como un templo Tenemos que darle gracias a Dios O al que Al chabac que haya crafteado Los animales Por no hacer las tarántulas De dos metros de alto Porque podría haberlo hecho, ¿eh? Imagínate que las tarántulas Midiesen dos metros de alto, tío Movidón, ¿eh? Movidón, hermano Movidón Yo en este mundo No valdría nada Nada, nada Pero movidón, ¿eh? Menos mal que son A ver, algunas que son gordas Pero, hijo Ponte que miden dos metros De alto y de ancho A lo mejor tres, ¿sabes? Imagínate eso En medio de un bosque, tío Me cago Eso lo estuvieron viendo En la beta Pero no funcionaba, tío No, se bugueaba con los árboles Se bugueaba Sobre todo los ragdoll y eso Así que no Las hitbox no funcionaban bien Claro Es que tienes que hacer luego Cuevas parañas de dos metros, ¿sabes? Que son como tu puta casa Entonces no funcionan, tío Díselo a Frodo Con 50 ardillas con rabia O con un oso Y yo, yo Un oso A ver, 50 ardillas Eso es una muerte lenta, ¿eh? Y dolorosa, tío Y con la rabia, ¿eh? Que encima es una enfermedad Muy jodida para el cuerpo humano Sí, sí Que te vienen Te empiezan a morder 50 ardillas Lo típico Cuanto más pequeño es el animal Más chungo, tío Porque, claro Te quita uno Y tiene otros tres aquí en el brazo Ya ves Y las abejas, ¿eh? ¿O no? Imagínate que las abejas Midiesen 5 metros de largo, tío Bueno, ya no 5 metros, ¿eh? Medio metro ¿Tú sabes el susto Que daría una puta abeja De medio metro? Si ya nos cagamos Con la típica mosca grandota Tienes terraza en tu casa, tío Y te viene una abeja Que mide la mitad de la terraza ¿Qué haces, tío? Y yo Llamas a los bomberos Algo, ¿sabes? Pues sí, tío Le echas ahí El bosca que te quede El botellón Y le prendes fuego a la terraza Yo le pongo de comer Le pongo el sofá La tele, tío Y ya Acepto que va a vivir conmigo, tío La caña Llama a la caña Y te viene con un tango Bombazo a tu terraza ¿Sabes? Te quedas sin casa Sí, sí Yo le doy la casa A la abeja, tío Qué susto, tío Firmamos los papeles De chill En el notario, ¿sabes? Sin malo rollo Y ya Te viene la abeja, ¿sabes? Te mando la mitad De la hipoteca contigo, eh Qué guapo, tío Te vienen trajeados La abejita Esto puede estar Super editado, por favor Yo vi una rata De casi un metro de largo Es un perro, bro Las ratas también dan asco, tío Pero como yo creo que aquí en España O por lo menos donde yo he vivido Super pocas, tío No he visto casi ninguna De ratas inmundas, ¿sabes? Ratas estas de sucia Que están todas asquerosas Y dice Dios, me va a matar Como me toque Y yo, yo No he visto Bueno, yo solo en Malaga He vivido en esta casa Llevo desde que soy pequeño Y tal Yo ni me acuerdo Pero nunca he visto una rata En una casa ¿Sabes? De decir En mi casa hay ratas Nunca, tío ¿Te acuerdas una vez, Guille? Tú a lo mejor ni estabas En el colegio, tío En quinto de primaria Estábamos jugando al fútbol Y tú te acuerdas Que el patio Teníamos la pista de fútbol La deportería y tal Y a la derecha Habían como unos contenedores ¿Sabes? Sí, sí, sí Pues en esos contenedores, tío Un día estábamos jugando al fútbol Estábamos haciéndolo de equipo Y yo Y pasó una pedazo de rata Por al lado del contenedor Que nos quedamos todos los niños flipados En plan De hermano, una rata Ya ve tú Es que no se ven ratas aquí ¿Sabes? En plan Es raro, ¿sabes? No me acuerdo de eso, Juan, tío Seguimos en la historia Me acuerdo de la rata, tío Yo llegué ese año, eh, también Por cierto Pero no me acuerdo Ah, si tú llegaste en quinto, ¿verdad? Ah, me vas a decir tú a mí que no Llegó en quinto, ¿verdad, tío? El niño champiñón Ya ve Un niño gordifeo Que todo el mundo quería Para jugar en ese equipo Llega el guille el primer día Al colegio, tío No conocía a nadie En plan Niño nuevo, tío Había llegado de Barcelona Ni puta idea Y de repente Tiene a 30 niños Rodeándole Diciendo Illo, Illo, Illo Tú, para mi equipo del fútbol Illo, tú con nosotros Tú con nosotros Claro, como era de Barcelona Pues el Barça, ¿sabes? Este chaval tiene que jugar bien al fútbol Y ya vete una puta mierda A ver Era decente Nada, nada Sí, sí, Illo El guille era buenecillo en el fútbol El guille era defensa No No, era el lateral, ¿no? Sí Sí Pero no hay caso, eh Nada, nada Me acuerdo que Marcos Siempre te cogía para el equipo de fútbol Porque el Darío El Darío era muy bueno El Darío sí Pero es que esta gente ha jugado más O sea, yo jugué a fútbol Mucho de pequeño De mi equipo De mi pueblo Y tal Y jugábamos partidos No me preguntéis cuándo quedábamos Porque igual perdí a todos los partidos Y me acuerdo Darío, ¿sabes? El Darío de verdad es muy bueno Ha jugado muchos años Fútbol sala Claro, esa es la cosa Es que han seguido jugando Yo con 11 años paré Cuando me vine para acá En el lateral jugamos Los que no servimos Para otra cosa Básicamente, tío Bajar la hito Para disimular En la zona chill del campo Con cuántos clones de ti mismo Podrías Claro, es que depende, tío Si es exacto Es que es yo Es yo Es mi persona multiplicada Por tres ¿Vale? Tengo a tres yos delante Yo creo que puedo con uno Y a lo mejor ni eso Porque claro Hacemos los mismos gestos Nos pegamos los mismos puñetazos Y cago doble, ¿sabes? Ahí está No, bueno El que sea más listo, ¿sabes? El que sea capaz de anticiparse mejor Yo me haría el amor A ver Se empieza a liar con el mismo Qué mal rollo, tío No, yo no, tío No, tampoco, coño ¿Tú te envío? Hermano, ¿cómo te vas a ver a ti mismo Y te vas a aportar, tío? Qué mal rollo La estás metiendo Y la tienes que sentir a la vez Eso no se consideraría masturbación En verdad, sí, tío Vamos, menos Yo creo que sí Esa es buena, tío Me ha rayado, tío Me encantan este tipo de preguntas Contra ti mismo Es que es verdad Yo creo que si me pones a dos yos Creo que no puedo ¿Contra cuántos de tus amigos? Mira, si pones a Lebon El Ebon ¿Sabes lo que pasa con el Ebon? Que el Ebon es muy canijo Pero tiene muy mala leche Tiene mucho nervio El Ebon es un rogue ¿Vale? Canijillo Un rogue Del wow Hace críticos El Ebon El Ebon es muy canijo Pero pega muy rápido Y con hijoputismo en el cuerpo Entonces te va a hacer mucho daño el Ebon El Ebon es el ladrón ¿Sabes? Va por detrás Y no te das ni cuenta De la hostia que te ha metido El Giannis A ver Yo creo que con el Giannis Al Giannis Me mete un puñetazo en el bigote Hermano, lo revienta Yo me incluyo con Giannis O sea, yo me considero Con cero skills Para pelear Hombre, sí Al final Echa cojones Y hace lo que sea Para que no te mates Yo también Pero yo no imagino Al Giannis pegándote un puñetazo No, hombre No, hombre, no Yo tampoco Pero bueno El André El André tiene que hacer daño El André es rudo El Marcos Claro, el Marcos Sabe de boseo El Marcos Te va a hacer el típico Golpe técnico Pum, aquí un poquito A tomar por culo De un toque está fuera Con Marcos no podría Con Rafa Bueno, Rafa Es que te juro Que me viene Rafa Me doy la vuelta Me bajo los pantalones Y digo, hermano Soy tuyo Pero déjame Hermano, déjame Al menos controlar un poco Sí, sí Los pantalones bajan Déjame moverme a mí Qué asco, tío Me muevo yo Me muevo yo Entonces, Lario Más altito que yo El Jairo Le tira de los pelos De Carmen Que tiene ahora mismo Para atrás Y al suelo El Visto El Visto Es el típico Que te quiere pegar Pero no va a poder Porque es muy fácil ¿No te suena que No te parece que el Visto Te va a pegar Lo esquiva fácil Y le haces Pum, le pega un guantazo Y se pica tela En plan de Te pone toda la cara de odio Y ya va para ti descontrolado Le hace la zancadilla al suelo Y ya te lo revientas Humillado Pero el Visto También tiene fuerza Tiene cuerpo Sí, sí El Visto tiene fuerza Pero no es ágil Es verdad, tío El Visto es más tanque, tío El Visto te parte de un golpe Pero le cuesta ir a dar Exactamente El Visto estaría y está kill Pero que el Visto Es como el típico Bolo del Dark Souls Que le da la B Para rodar Y te lo ruedas fácil Es el demonio Tauro, tío ¿Qué más, tío? Juanito desde Valencia Te digo que eres el puto Amo del Ocarcu Eres mi youtuber Yo, Darío, Ebon ¿Qué falta, nadie? Gracias, KenRux Uh, contra Masi Contra Masi, tío Masi, igual Masi tiene mala leche Yo creo, eh O sea, no Nunca nos hemos pegado ¿De acuerdo? Ni va a pasar Pero Masi yo creo Que tiene mala leche, ¿sabes? Pero yo creo que Todas las que vengan Aquí hay material Para Juan Alberto Out of Context Claro, claro Aquí esto es una putada Yo creo que dos o tres Gracias por rotinaicos Dos o tres no Que va, que va Y yo, dame caso Es que Empieza a pegar Eso rápido Y te revienta Sí, sí, sí Si es que lo peor Es el nervio Yo creo, tío Porque al final Estás pegando Todo el rato golpe, tío Y escúchame, ¿sabes? Esto no es un dibujito animado A ti te dan tres puñetazos Aunque sean No tan fuertes Como los de Rafa Y te duele Y la cara te duele Y se te hincha Me acabo de levantar Y tú ya haciendo directo Sí, mi rey Gracias Zanzichita Por el prime ¿Cuánto contra? ¿Cuánto contra? ¿Contra cuántos Oslock? Oslock igual En plan Yo creo que Lo tiene fuerza Pero también Está muy canijo Y a lo mejor Tiene nervio Yo creo que con dos ¿Dos Oslocks? ¿Podría? Sí ¿No? Es que no sé Cómo es en persona En plan de alto De bajo De fino y tal Un poquito más bajo Creo que Uno de tu altura No, un poquito más alto Que tú Yo diría Algo así intermedio ¿Sabes? Claro, lo malo Que lleve gafas Si lleva gafas No le puedes pegar Eso es una regla A quien lleva gafas No se le puede pegar A ti Que la gafa Cuesta en una pasta Se la rompe Y te lleva la denuncia Por pegarle Y encima Le tiene que pagar las gafas ¿Sabes? Eso es lo peor Hay muy poca gente Bueno, muy poca gente Solo la gente que lleva gafas Es consciente De lo putamente caras Que son Y yo y la putada Y que tengas unas gafas Te pegan un puñetazo Y te partan las gafas En la cara ¿Sabes? Que te la hunde Para adentro Que te revienta El tabique Con las gafas Es como si te veía pegada Y tienes un hilo aquí Y un pincho colgando Y si le pego al pincho Se te clava Es como yo Las gafas primero te las quita Luego nos pegamos Pero claro Se quita la gafa Y no ve nada Entonces ya estás a ganar ¿Contra cuántos guíes? Yo creo que Juan Podría contra dos como yo No Sí, yo creo que sí Porque eres más alto Y al final La altura te da una ventaja Pero cabrón Tú estás fuerte ¿Sabes? El guillo aprieta Aquí el brazo Me mete un puñetazo En la barriga Y estoy fuera dos semanas Fuera de competición Dos semanas Lesión de duodeno Sí, sí Me mete un puñetazo En la barriga El guillo con fuerza Ya estaría Bueno, me mete un puñetazo En la barriga El guillo cualquiera O mi prima pequeña También ¿Sabes? Tu prima pequeña Me pega un puñetazo En la barriga Ahora El rodillazo se lo lleva Porque se lo podría devolver Entonces yo he levantado Y ella Vamos En el hospital En verdad está guapo Pero es terrible Imaginártelo Dice yo No veas Qué catástrofe Pegándonos con Marco Con el Gianni Y yo pegándonos Contra 25 niños Imagínate a los 25 Recién salió del colegio Chillando Y tú Con las mochilas detrás Botando en las espaldas Mientras vienen corriendo Ahí está Y tú a patar Imagínate cargando la pierna Patar el naranbigo A un niño Cargando la pierna Que salen rayos alrededor Un pastor alemán te revienta Claro Ya sí Mira Con cuántos perros podrías ¿No? Por ejemplo Con cuántos pastores alemanes Con uno Si se te acerca y tal Como en el de Last of Us 2 Se te acerca Y La estrategia no es defenderte Sino pegar todo lo que pueda Tío Pero un perro te revienta Tío Pero yo creo que con un perro Si puedes Es decir La Tú Y yo Pero ponte que el perro El perro te salta Y ya Te engancha el brazo Ahora qué haces tío Con la otra mano Empieza a pegarle puñetazo Claro Te salta y te engancha Pero lo bueno que tiene Es que tiene que saltar Y moverse hacia ti Sabéis Más o menos Ahí tienes un pequeño margen Para tú reaccionar Y aunque te enganche Reventarlo Es verdad que te vas a llevar Un mordisco Que mal rato Que mal rato Me da más mal rato Imaginarme pegándole un perro Que a un niño chico Te lo juro No puedo Me siento peor Es toda una movida Uy tío Cómo somos Total Me da ansiedad Sí sí Me da como cosas Tío Pero me imagino Pegándole un puñetazo A un niño chico Y digo Se lo odio a los niños Que me imagino El típico niño por culo De los niños ratas En plan Un boom Pero un perro Tío A nadie se le pega Yo lo de la vieja Me imaginaba A la típica vieja Esta que No sé Que te hace O te dice algo Que no viene a cuento Porque es una Reina del mundo Eso eso Que es la típica cascarrabia Que se cree que manda Encima de todos A 25 de esas Me las crujo ¿Sabes lo que es Un cangrejo herradura? No tío Cangrejo herradura No sé lo que es La verdad que yo tampoco No has visto un pacto alemán Enfadado en tu vida La verdad que no Eso es verdad Tiene que dar susto Bueno Y un pitbull Un rottweiler A una amiga mía Le mordió un rottweiler Y le arrancó un cacho de brazo Tío ¿Te acuerdas Alicia? Ostras Pedrín Que tenía un perro en brazo Y el rottweiler Fue a morder al perro Entonces ella Puso el brazo Y Le enganchó de aquí Y le arrancó Un trozo de brazo Tío Y tiene una cicatría ahí Una absoluta heroína ¿No? Digamos Y un rottweiler Tío Ya ve Imagínate Es un Doberman Es que Que susto de perro Tío Bueno De perro Los perros No son agresivos Por naturaleza ¿Verdad? Esos perros O me estoy equivocando Y si los son No se supone Lo que se dice siempre De que la culpa Es un poco del dueño O un rottweiler Por naturaleza No nace agresivo ¿No? Es como todo Tío Las personas Nacemos Con maldad Egoísta O racista O xenófobo O no 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 Eso se cría Desde chico Te lo meten En la cabeza Un bebé racista Apuntando Marela Desde chico El niño Esto es raro Eso Cuando el médico Es colombiano Le coge en brazo Y llora Le coge su madre Y no llora El hijo de puta El puto niño Los perros Los perros que se consideran Más agresivos Son los chihuahuas Ah bueno Si los chihuahuas Tienen una mala leche Con cuántos chihuahuas Podría Es que esos son Hijos de puta Hermano Con eso Me pones 15 Y les me A patadas De una en una A pisotones Los pisas Lo malo es que el pisotón Te quita más tiempo Una patada más rápida Pum Pum O haces Pisotón patá Pisotón patá ¿Sabes? Haces Pa 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 X cuadrado X cuadrado Pa 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 ¿Sabes qué? Hostia Tú loco Aquí imaginándonos pisando Perros ¿A esto qué es, tío? No ¿Qué pasó? Y con cuántos Claro Es que los gatos, tío Eso sí que tiene mala leche Es un gato, tío Se te engancha la ropa Y te empieza a arañar Y tú lo tienes que coger Quitártelo Con la garra y agarrado Hostia Los gatos no veas, eh Hostia Los gatos son una puta mierda, tío O sea Para eso En ese sentido A mí los gatos en verdad me gustan ¿Sabes? Como animales Pero A mí me gustan A mí lo único que no me gusta De los gatos Es lo de Bueno Como pasa con muchos perros Lo de los pelos Y tal Que sueltan mucho pelo Yo tendría un gato De esto que parece un cipote, tío Ahí está yo igual, tío Los egipcios Yo es que soy alérgico Los gatos Gatos figia se llama Soy alérgico al gato, tío Al gato A los gatos Al gato gaming, ¿eh? Soy alérgico al gato Como si fuera una comida, ¿sabes? Y Sí, tío Y me dijo un amigo que tengo Que es veterinario Me ha dicho que La alergia a los gatos Suele ser a la saliva Y no al sudor O a los pelos Pero como los gatos Para limpiarse Se chupan todos los putos pelos Del cuerpo Claro Pues eso Yo se supone Que soy alérgico a los perros, tío En plan Lana tiene O sea, Lana no suelta pelo Tiene pelo antialérgico Los perros de agua No sueltan nada de pelo Eso es una maravilla De verdad A mí De hecho, yo no tendría perro Porque mi madre no quiere El sofá Lleno de pelo El suelo Barre Mi madre no quiere eso Y los perros de agua No sueltan pelo No sueltan, de verdad Le ves tope lugo y tal Y ya tienes tú Que coger y tirar O sea, le tienes que hacer daño Al perro, tío Para sacar pelo, ¿sabes? Y Yo se supone que soy alérgico A los perros, tío Voy a temas, tío Eso me suena, tío Desde hace mucho tiempo Mi abuelo Mira esto Mi abuelo cría Y entrena pastores alemanes Destinados a la policía De todas las islas Baleares Y te digo yo Que te revientas ¿Quién tu abuelo? Sí, sí, hombre Le viene un pasto aleman entrenado Claro, claro Estamos hablando de animales En plan que te encuentras suelto ¿Sabes? Igual que yo Yo no soy campeón de Muay Thai ¿Sabes? Quiero decir Si me dice que yo soy campeón De artes marciales mixtas No sé qué Entonces digo Ponme a quien tú quieras delante Que sé qué hacerle Mira lo del cangrejo a herradura Parece un alien A ver ¿Pero eso qué? ¿Un animal? Pues no sé Pero ponlo ya A ver Son una especie Más antigua Que los dinosaurios Pero tristemente Su población Está disminuyendo rápidamente ¿Qué coño? Hermano Alien vs Predator ¿Esto qué es? Hostia Parece el Kabuto El de Kabuto ¿No? El del Pokémon Estos cristo son más cercanos Related con espinas Y scorpiones Pero no tienen Stinger y fangas Y no te puede asustar Poder respirar Isto como en el y con el agua Y tienen un total De 9 ojos Incluyendo Las dos prominentes En la parte del caballo Ahora la mierda De esa te pincha Con el pico Que tiene en el culo Hermano Que susto Y luego unos takis ¿Sabes? Por la cara Y luego Los takis De la época de los dinosaurios El primer taqui El taqui primigenio No he probado los taquis en mi vida, tío No, no matan No matan a ver Las mejores patatas del mundo, tío Las conchitas de ketchup Las light campesinas Los khakis Las vinagretas Los chetos Los chetos de ketchup, tío Los que son como las varitas esas Sí, los chetos, ¿cómo se llaman? Los que son un palo, ¿no? ¿Cómo se llaman, tío? Esos chetos ¿Sticks? Los riquetos, no, no, no Sí, sí, sticks Creo que se llaman chetos Sí, sí, eso está buenísimo, tío Y las jumpers Que son como estrellitas, ¿no? Sí, 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 las jumpers, loco Eran como palomitas de mantequilla Eso está todo bueno, tío ¿Con cuántos paquetes? ¿Con cuántos paquetes de yo el queso puede, Guille? Pues de comérmelo Te lo podría decir Pero de pelearme, no sé Yo creo que me podría comer dos paquetes Más no Dos, pero ya forzando, ¿eh? Sí, sí Que comerte uno Comerte uno es bastante, ¿eh? Parece una tontería ahora Que a lo mejor no estás muy lleno Y tal, pero... Dos paquetes de patatas de eso Y acabo fatal del estómago Cagándome vivo Muy mal, muy mal Yo me comí uno de esos De hecho En cuarentena, tío Y acabas muy reventado de comer Sí, 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 de verdad O sea, ya... Es que no... Yo de pequeño Siento que de pequeño Aguantamos más la mierda, ¿no, tío? Pero en verdad Yo creo que no, tío No, yo creo que sí De pequeño no aguantas más De pequeño te comes un paquete de chucha entero Y dices, quiero dos más ¿Sabes? Y cuando ya va siendo más mayor Como que... Te va cansando más... Te va cansando antes, ¿no, tío? Sí, totalmente, tío Para mí fue al revés Sí, tío Cansa... A mí me pasa eso, vaya Cansa antes y es como... Te motiva, pero como ya sabes las consecuencias que tienes Como a mí... Claro Yo digo, una hora y digo, tío, vale, venga, no sé qué Pero ya pienso... Es que me voy a cagar, ¿sabes? Claro, también es verdad que dicen... Es que de pequeño Te estás comiendo las patatas y la mierda y las chuches Y estás en la calle, estás corriendo, te estás moviendo Te estás quemando, ¿sabes? No lo quemas entero porque son muchas calorías y tal Pero lo estás quemando Pero claro, de mayor estás sentado en el ordenador Jugando al LOL, tío Hinchándote a putas patatas Y te levantas nada más que para cagar Entonces... Pero de pequeño te lo estás comiendo Y estás... Y yo, párate, y yo, fútbol No sé qué, te vas a jugar fútbol, ¿sabes? Qué tiempo, chiqui Doritos sobrevalorados No voy a decir las peores patatas porque no lo son Pero... Los doritos son... En su época estaban bien, tío A mí me gustaban mucho De hecho, me molan, pero... Súper empalagosos, tío Súper empalagosos los doritos Los doritos son los triángulos naranjas, ¿no? Sí, 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 claro, claro Los de toda la vida También están los doritos estos que no saben a nada Que son para mojarlos en salsa Ahí está Que saben topelados, tío No es tan malo, ¿eh? Del todo, de todas maneras ¿Qué opinas de las Pringles? Es como masticar un folio con sal Sí A mí sí me gustan Las rojas, las que son rojas Pues a mí las rojas me molan Por lo básicas que son Las verdes... La verdad que las prefiero Si tengo que elegir, sinceramente Y luego han sacado unos sabores Que madre mía, tío Eso es para pegarse un tiro en la polla Sí, ya están experimentando, ¿no? Lo típico Pringles sabor, pollo asado Sabor, huevo frito Bueno, no sé si eso existe Pero en las patatas Los otros tipos de patatas sí hay, tío Las patatas de huevo Si vais al mercado Y veis las patatas de huevo frito Evitadlas Evitadlas, pero muchísimo, de verdad Y no están malas, ¿eh? Pero... No, no, no saben mal Pero te dejan una sensación En la garganta, tío Te dejan eso Es que parece que te has comido Tres huevos crudos, ¿sabes? Parece que has comido algo Que huele a vómito A la típica bomba fetida, ¿sabes? Sí, tío Ahí está A puto vómito Ahí va Esto es raro, tío Es el huevo, tío Hay unas que son de limón Patatas de limón, tío Patatas sabor chicle Ya lo he faltado Y yo seguro O seguro que las hay, vaya Como el helado Cuando pusieron el helado sabor chicle, tío El helado de chicle A mí no me gusta, tío No, ni a mí Me raya El helado de chicle, tío Sí, sí, cansa Este sabor no se puede tragar No se puede tragar, ¿sabes? Ya es común El helado de chicle cansa A los 10 minutos Dices tú Y yo no puedo más No quiero más helado, tío ¿Qué sabor de patata meterías tú? ¿Qué sabor que ya existe yo haría? Sabor... Hostia, tío Pensaría en un alimento Que me guste mucho Pero claro Ya está todo inventado Pizza Existe ya, ¿no? Sabor plátano Sabor macarrones boloñez Yo creo que existe Sabor macarrones con atún Eso está bueno, ¿eh, tío? Macarrones con atún Tomate y queso en polvo, tío ¿Tú no te lo haces con carne picadita? No te molaba, ¿no? No me gusta la carne picada, tío Y yo, Guille, ¿te acuerdas Cuando éramos pequeños Que estabas yo en tu casa? Juan Alberto Tres meses Que estábamos Bueno, yo iba Cuando éramos chicos Tendríamos, yo que sé Trece años, catorce Yo iba casi todos los fines de semana A casa del Guille Todos los sábados Iba a casa del Guille Jugábamos a la play Y tal, me acuerdo Me llevaba mi padre Pequeño paréntesis Tú y yo hacíamos vida De casi novios, ¿eh? Sí, sí Éramos bastos, tío Escúchame que saliendo Del instituto O del colegio Hablábamos por teléfono Por el fijo Una hora, una hora y media Te he puesto un maricón El novio Te quiero, hombre Pero era así, te lo juro Hablábamos un montón y tal Y por teléfono Y iba a su casa Todos los fines de semana Todos los fines de semana Yo estaba en casa de Guille Jugábamos a la play Y lo típico Desde las cuatro de la tarde Hasta las ocho, ocho y media Que me recogía mi padre Y a lo mejor Había fines que era Sábado y domingo Los dos días Pues y yo me acuerdo Y muchas veces Si era fin de semana A lo mejor iba por la mañana Y me quedaba a comer en su casa Con sus padres Entonces, estábamos un día jugando Y tal Y viene la madre al cuarto Y nos pilló No me acuerdo Y dice Juan Alberto A ti te gustan Los espaguetis boloñesa Y le digo Sí, sí Me gustan Total Que se pone a hacer Los espaguetis boloñesa Y no me acordaba Que el espagueti boloñesa Lleva la carne picada Yo con la carne picada No puedo No puedo, tío A mí las bolitas esas pequeñas Bajando por la garganta No puedo, no puedo, no puedo Me da mucho asco Y yo qué fatiga pasé Qué puta vergüenza Cuando me senté en la mesa Pum Platazo de macarrones Con pecha de carne Picada por todos lados, tío En una casa Que no es la mía, ¿sabes? Y digo ¿Qué hago, tío? Porque esto Es que si lo aparta Quedas mal Tú estás comiendo la casa Y tú estás Queda fatal eso Digo ¿Y yo qué hago? Yo no me puedo Vomito, de verdad Yo esto no me lo puedo comer, tío No puedo con la carne épica La carne épica De hecho Mi madre aún no se ha olvidado de eso Y me acuerdo que se lo di al perro, tío Se lo comió Rufo Ahí está Y pegó unas cagadas ese, tío Ya ve Pobre Rufo, tío Creo que está muerto ¿Cuánto tiempo tenía? ¿15 años? 15 15 años, tío Acaba de empezar a eso ¿15 años? ¿Lo dejasteis en el colegio este de perros? ¿No? ¿En la guardería? Bueno, en el asilo este raro de perros, ¿no? Ahí estamos En una especie de santuario de perros Donde iba a potenciar su mana Ahí es donde lo dejamos para que falleciera en paz Pobrecillo Era toda buena gente, tío Me parece que me cae malo Está bien No estaba mal No, sí, sí Mi perro, tío El messenger con los putos zumbidos El messenger con los zumbidos Con los nicks estos de colores Yo me acuerdo que tenía O sea, tú en el messenger Cada puta letra la podías hacer un emoticono Yo me acuerdo que tenía una N La típica N de grafitero Así Mira Le voy a poner el paint Yo tenía Esta N, tío, mira Yo tenía un emoticono en el messenger Que era la típica N que es así ¿Sabes? Típica N así de cani Espérate un momento que la quiero ver ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí La típica N de cani Y luego tenía la típica A Que era así Con un brillito por aquí Un brillito por aquí Que era un gif Y yo A mí en el messenger no se me entendía, ¿sabes? Yo hablaba Y eso era un puto jeroglífico, ¿sabes? Entonces me tuve que poner a borrar cosas, tío Porque si no Y luego lo borraba Y era uf, qué raro las letras normales Ahí está Qué tiempo, tío Me acuerdo todavía Y yo tenía Cuidado, eh, Guille Yo tenía Cuidado, ¿por qué? Yo tenía un subnik Me acuerdo, eh Me acuerdo incluso del día que lo puse Todo motivado Con 12 años Diciendo Pfff Lo parto con esto aquí puesto Yo en mi nick Ponía Juan Alberto, ¿no? Pero lo ponía Con las típicas letras Que se empezaron a poner en el messenger Que te metes en Google Y pones Letras diferentes O algo así, ¿no? A ver si te encuentro, tío Pone Letras Eh... Diferentes Yo me acuerdo que escribía esto, tío Conversor de letras, ¿no? Entonces yo escribía Juan Alberto Me cago en mis muertos He perdido la antigüedad del canal Yo para qué coño me voy de Vacaciones Gracias, le habéis hecho otro contest, tío Esto Mira ¿Sabes? Lo típico que pone Juan Alberto Y te sale en un montón de letras distintas Sí, 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 sí Y pillas Que te lo ponía como espejado Que era como invertida las letras Claro Y pillas esta mierda de aquí Y te lo pones, ¿no? En el messenger Pues yo tenía eso en el nick Y en el subnik ponía Te lo juro, eh Hostia, qué vergüenza, en verdad He tenido 12 años, ¿no? Mi subnik era Con las letras de este tipo, eh Una mayúncula, otra minúncula Nadie podía con Broly El super saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta Fue necesario Te lo juro Estoy orgulloso, tío De su subnik De su subnik Yo motivadísimo Con 12 años poniéndolo En plan, hermano Me va a hablar toda la tía del colegio Es que, tío Es que, tío Yo creo que ahí hay un problema, tío Antes ocurría mucho más Ahora, como está en la red Y se ve todo Ocurre menos Pero antes ocurrió una cosa Muy graciosa Y es que eras Como que todo apareció de repente Y éramos Apareció de la flash ¿No te acuerdas? Del Warfare 2, no, sí Del Warfare 2, tío Éramos unos frikis Y de repente apareció Toda la forma de comunicarte Así nueva Y que la llevaba a todo el mundo Y pasábamos de ser unos frikis A seres sociales Que interactuaban con la gente En redes, ¿no? Entonces ocurrió Una combinación ahí Muy extraña, tío De pringadillos Con un messenger Que se creían guays Y yo, tú sabes Lo que yo descubrí, tío En plan Yo siempre me conectaba Al ordenador Yo tenía internet Hasta las 6 de la tarde No A partir de las 6 No Hasta las 6 o a partir de las 6 Creo que era a partir de las 6 Que el internet Podía usarlo ¿Vale? A partir de las 6 había internet Entonces yo me metía Pues de 6 a 8 En internet, ¿vale? En el messenger En el 20 Que había un chat Y tal Y ya está, ¿no? Pero yo no sabía La tarifa plana exactamente Pero yo no sabía Que la gente se conectaba Después de cenar En plan Yo tenía en mi casa Que una vez cenas Fuera ordenador Fuera Game Boy Fuera todo eso, ¿sabes? Cena Y a dormir Vamos bien educado Claro Entonces, tío Me acuerdo En primero de bachiller ¿Tú te acuerdas Que estuve un mes Viviendo en casa de mi abuela Porque mi casa estaba de obra Y tal, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Jugando al Halo Reach Es de Game Boy Y tal Y me acuerdo que ya Cuando tenía ya 16 años 15 años Me metí en el 20 A las 10 de la noche Y veo en el chat 80 personas conectadas Y yo me quedé flipado En plan Yo normalmente tenía 20 personas conectadas por la tarde 80 por la noche Yo pensando Y yo Que hay vida Aquí Pero a tope Y lo típico Te metes y todo el mundo Y yo, ¿qué haces aquí conectado? No sé qué Y yo, ¿qué pasa, tío? Que haces aquí todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo por la noche Después de cenar Yo pensando Pero ¿qué hacéis, tío? A mí Yo nunca me conectaba por la noche A mí no me ha llegado El correo Nunca te avisaba Claro, tío A mí me daba miedo A mí me daba miedo Jugar a Call of Duty Después de nada Por la cara, tío Fue la coña Yo tuve pesadillas Con el Medal of Honor De la Play 1 Me daba miedo ese juego, tío ¿Por qué? Porque había un nivel En el Medal of Honor Que era como en un bosque de noche Y me daba todo el cague, tío Pobre, tío Me acuerdo que me cagaba, tío A ver ¿Hay algún vídeo de Lo típico Sonidos del Messenger? Oh Los sonidos de la nostalgia Este vídeo Trae la nostalgia A ver ¿Esto qué es, tío? La intro del God of Honor A ver ¿Esto qué es? ¿En carta 98? Voxel A ver Somos boomers Pero no tantos, tío Messenger Messenger Hermano Se tira media hora Con un puto móvil ¿En serio? ¿Solo hay esto del Messenger? A ver Windows 8 No está Bof En el Messenger ¿Y había llamadas, tío? No me suena A ver Todos los sonidos de Windows 9 Messenger Eso no es la polla, ¿eh? Qué guapo, tío Esto, esto ¿Cómo era? ¿Quiénes eran los que hablaban? Los de Militia, ¿no? Sí De Brasil De Brasil Yo me veía estos putos vídeos enteros De los lines del Modern Warfare 2 De los brasileños que hablaban, tío Por detrás Por detrás ¿La cocción? Cocha, cocha Por detrás Por detrás ¿Por qué no está el que te? Tanto la granada robada ¿Apareció de repente? ¿Apareció de repente? ¿Tando una granada de mano? Granada Granada ¿Qué mítico, coño? ¿Tando una granada de luz? ¿Lançando una granada de luz? Granada 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 de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça De fumaça ¿Enconezo? ¿De humo? Sí Granada de fumaça Con la puta música Y yo la banda Sonora del Warfare 2 Que le hacía el Hans Zimmer Que era la hostia, tío La hostia, tío Muchas gracias, Ale Jesús Roch Roig Se dice Roch, ¿no, Guille? ¿En catalán? Roch, sí Roch, por los 200 bits Pao Piña Nunanciu Y Amamebo 2001 Amamebo Amamebo Coño ¿Hoy se folla? ¿Cómo? ¿Ah, que ha dicho el tío este Hoy se folla? ¿O yo he dicho Hoy se folla? Ojalá Hoy se follara Hace mucho calor Ahora no La verdad que sí Ah, la última sub No Ale 85 Ah, todos los tontos Digan Hoy se folla Vale, vale, ok No me importa Nada de nada, tío ¿Con cuántos canecros? Ve, canecro también Canijillo El canecro es bajito Eh... Al canecro... Yo creo que con tres canecros podría Ahora, el canecro también es el típico También yo creo que es eso Que te pega rápido Es pícaro El canecro es pícaro Va rápido, es ágil Yo soy, ahí está Yo soy, cuando te metes en el Dark Soul El guerrero básico El que tiene todas las stats igualadas Yo soy el básico, ¿sabes? En plan El básico y... Y para antes, ¿sabes? El... El mendigo No, tío Yo te veo más tipo paladín, ¿sabes? Siempre ha sido muy religioso Por la cara, tío Y con Ibai, uno O medio Va, que va El Ibai en mucha envergadura, tío Te revienta, tú Es aquí la paja global Sí, sí, verdad Grande, Alex Ibai te revienta, te revienta Bueno, te revienta A lo mejor no te hace mucho daño Pero ellos... Es una armadura, tío Sí, sí Es como que no recibe el daño, ¿sabes? De tus impactos Claro Es como en Dragon Ball, tío Cuando a Goku le pegaban Una mega hostia Que era to' rapero, tío Estaba Goku así mirando topicado Le pegaban una mega hostia Y se quedaba así normal En plan con el puño aquí del tío Así mirándole ¿Sabes? O así En plan, pum, le pega Tú te revientas el puño Y otro en plan Ni lo he notado Granada de Istiano Gonaldo Granada de Fumasa Gracias, Guille Pollas ¿Cuántos niños...? Uy, buena pregunta, Guille Cuidado ¿Cuántos niños de 5 años Hacen falta para matar un puma? Por lo menos 50 niños, ¿eh? Y 50 y 45 muertos Con el estómago fuera Sí, sí, sí O sea, para minimizar las bajas 200 Claro, sí Tendrían que ser 200 niños Y las madres animando Las madres ¡Vamos, Daniel! ¡Has matado el mío, coño! ¿A tuyo lo has matado? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí está, ahí está Pues han matado a mis dos hijos Y la mayor está ahí Bueno, me voy A avisarme Dios, no hay lego Es que es un puma, loco No me jodas Un puma, tío Yo creo que un puma Se ventila fácil a 20 niños Antes de que tengas ni cuenta Claro, y además Cuidado Porque, claro, tú tiras Tú coges un escenario, ¿no? Y tú tiras Ah, un escenario, tío Tan friki soy Tú coges Cercas un sitio ¿Vale? Un terrenito de Ponle 100 metros cuadrados Para que tengan hueco Para correr Y los niños y eso Entonces tú metes A 100 niños ahí Y están todos rayados ¿Qué pasa? No sé qué Se miran para todos lados Alguno llorará, ¿sabes? Alguno llorará Quiere irse con su madre Y tiras un puma, tío En plan La reacción de los niños Es correr para la esquina En plan ¡Socorro! O sea El puma se los folla a todos ¿Sabes? Los mata a todos, tío No queda en ninguno vivo O sea Tienen que ser Hay que matizar, claro, tío Que esos niños sepan Claro Tienen que ser Tienen que ser niños valientes, tío Niños que digan Señores, vais a morir Algunos de los que estáis aquí, ¿vale? Pero tenéis que ir Con dos cojones A cargar a ese puma, tío Señores, ¿sabes? Niños chicos Que no saben nada No entienden nada, tío Con el reo en la boca Metido el pulga Chupamos el pulga, tío Y al puma En el arranque En la cabeza Claro Y es que el puma, tío Que es todo ágil Todo rápido ¡Bum! ¡Fuaz! Zarpazo en la cara a uno ¡Bum! ¡Fuaz! 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 100 niños 150 niños Para lo que dice Guille Minimiza baja Y que te queden Por lo menos 40 niños vivos Ahora 40 niños Traumados de por vida Ahora son niños Van a ser Dioses Esos humanos Sí, sí ¿Cuál soy el de la droga? ¿Bajas o subo? Ahora bajo yo No te preocupes Tiene que haber Mínimo Tres o cuatro Gitanos Los tanques del equipo Ahí está Si no hay tanques No se puede Tiene que ir Una distancia El tanque Tienes que poner Los cuatro tanques Delante Para que aguantes Los golpes Con el bocata Salas a mí Así de largo En la mano Hostia, tío Y yo Fuera coña Pone Juan es el nuevo Organizador De la banda Y yo Si yo organizase La banda Sería un espectáculo Lo juro, tío La banda de La banda ¿Del Canal 2? Del Canal 2 Andalucía Donde echaba los dibujos, tío En vez de irme a una piscina En verano con los niños Venga, tirado por un toga Escúchame Coa a los 50 niños Los encierro con un puma Eso hago un puto show No me caso, eh Entre Doraemon Y Ángel Anaconda, tío 50 niños Contra un puma Guapísimo, tío Hostia, tío Hace entrevistas A las familias Y tal, ¿sabes? Y los intercala Te saca una serie De 15 episodios Y te forras, loco Y cuántos Cuántos niños No sé, tío Cuántos viejos Te estoy hablando De viejos De 85 años Que están cascados Eso, ¿no? Que los tiras al suelo Se parten la cadera Al hospital Y mueren en el hospital Que necesitan ayuda Para caminar y eso O que van con taca-taca Van solos Pero van muy lento Vale, vale Ya, sí ¿Cuántos viejos Harían falta Para Es que, claro, tío Estaría guapo Meter en un ring A 100 viejos Y a 75 niños De 5 años Hostia No, yo creo que van A los niños, ¿no? Pero los viejos Tienen mucha fuerza En las manos, ¿sabes? Un viejo No te va a pegar un puñetazo Pero como el viejo Te agarre del cuello Y apriete Te revientas, ¿sabes? Bueno, y además A los niños Claro Si son del PP a 3 Hostia, tío Claro, no, no, no Sin armas No vale llevar garrotes Ni vale llevar palos Ni nada Un viejo Tiene que ir Y yo con sus puños, ¿sabes? Pero es eso Un viejo Un empujoncillo Más fuerte De lo normal Al suelo Cadera rota Fuera Entonces, ¿cuántos viejos Creéis que harían falta Para matar? Es que esto es como The Walking Dead, ¿sabes? Para matar a un caballo Se lo comen al caballo Todo raro, ¿eh? ¿Cuántos viejos Hacen falta Para matar A un Doberman? Doberman de 70 kilos El perro típico fuerte, ¿eh? No sé ¿20 viejos? Mini 30, ¿eh? Es que a la que se agachan A por el perro Se resvanan Y se parten la cabeza Eso Tienen bajas colaterales Y no tienen nada que ver, tío Por todos lados Y a lo mejor el perro El perro no vaya a matar Te va a ir Lo típico A subirse al pecho ¿Sabes? Te ponen las dos patas Tira al viejo al suelo Cadera partida Uno menos, ¿sabes? Ya ves No tiene ni que rematarlo 100 viejos Hasta de al Doberman La pensión al cuello Le ponen el sobre De la pensión al perro Y se lo cargan Entre dos, ¿sabes? Claro, que si son viejos De campo Claro, son gente Que tiene ahí Su fuerza Tienen ahí Las manos rudas Tío Tienen una mano Hermano Que te mete un guantazo Y se hace de noche ¿Sabes? La verdad es que Si me coges al típico viejo O sea La típica versión a mayor Tío Que tiene Alzheimer No se va a enterar De lo que está pasando Pues ya ves Claro No ¿Cuántos mancos Hacen falta Para abrir un bote? Uno, tío Uno con recursos No Tres o cuatro Uno tiene que sujetar El bote Con los pies En el suelo Para hacer presión ¿Hablas de muñones? Sí, ¿no? Venga, vale, vale Pensaba que eras en plan Y los otros Tienen que pisar Y pegarle puñetazo Al bote Para romperlo Puñetazo, claro Claro, si es un bote De cristal Da igual Lo coges así Lo tira al suelo Y lo rompes Pero si es un bote De una lata de atún Es o no, tío Una lata de atún Con la boca, ¿no? Hace así Con la anilla Y la abre, ¿no? Con los pies De los pies, tío Lo entrenas Lo entrenas a tope Y yo lo malo Que vas andando descalzo Por tu casa Tienen todos los pies llenos mierda Y mete el pie lleno mierda En la lata de atún Para quitarle las reitillas Apretando con el dedo gordo Para que salga el aceite Qué asco, ¿eh? Te dejas ahí Todos los tropezones Del suelo En el atún 60 niños 60 niños contra 3 leones Qué va 60 niños contra 1 león Nah, 3 leones, tío 3 leones Ponme el triple de niños Minimum Sí, sí 3 leones Qué va, qué va 3 leones Hacen falta muchos niños Un león de unas sacudidas Con el propio cuerpo Ya no hay zarpazo ni nada Es que Tira 5 niños al suelo ¿Cuánto? 10 Claro, ¿y bebés? Claro, un bebé no te va a hacer daño Pero con los bebés Yo creo que la única muerte posible Es por asfixia Que te los tienen encima, ¿sabes? Como en plan fruta Que queda de un árbol, ¿no? Y te aplacan Claro, claro Que te pongan a 1500 bebés, tío Encima Cagándose y meándose Y te mueras del peste Y del agonio, tío Un niño que te va a hacer Eso es un bebé, ¿sabes? Pero imagínate estar Enterrado en bebé Meándose Cagándose en tu boca, tío Vomitando Vomitándote, tío Y tú Vomitando Porque te dan Arcadas del peste Y del agobio Tú vomitándote encima Al final Te ahogas en tu vómito, tío Qué asco, loco Gracias, Vaz Encima que quema Pecha de vomitado John Wick contra Rambo ¿Quién gana? John Wick Mmm John Wick Porque es más metódico, ¿no? Porque es más Y yo, tiene muchísimas más punterías Claro, Rambo es más De ir con una ligera Y disparar Y a ver dónde va a dar la bala ¿Sabes? Pero John Wick haría así ¡Pum! Tiro la cabeza Muerto, ¿sabes? Rambo te asalta un cuartel Él solito, ¿sabes? Pero el John Wick Te mata y pimpa pum Claro Pimpa, pimpa Tiene pinta de que son películas Que me gustaría La típica flipada, ¿no? Sí, tío Y dicen que a nivel de coreografía En los tiroteos y tal Es la hostia, tío Sí Es que es por eso, tío Es como, dice yo Pues mola Estoy viendo acción Pero acción bien hecha ¿Sabes? Es disfrutable Y además la historia Te gustará O parte de la historia La historia tampoco Que sea nada del otro mundo La 2 es la hostia Sí, yo he leído que la 2 John Wick 2 Es la mejor de las 3 Creo que hay 3, ¿no? ¿O hay 2? Sí Sí, sí, sí Hay 3 Andy contra Lucas Gana Lucas, tío No Gana Lucas Sí Lucas También con la envergadura Claro, antes era Lucas el El que estaba más gordo Y Andy que estaba Tocanijo, tío Y ahora se han igualado O sea Pero yo creo que Lucas Le revienta, tío Además, Lucas Tiene una cara De mollete Antequerano, tío Tiene cara de De basto Sí, sí Tiene cara de Que te coge con la mano, tío Te levanta así para arriba, tío ¿Y por qué se ha puesto Tan gordo el Andy, tío? ¿La droga o algo? O comer, ¿no? No, es verdad Pero hay mucha gente Que le pasa, ¿sabes? Cuando Sí, dejan la droga en gorda Sí, sí Pero no sé Esa gente Bueno, seguro Yo qué sé, tío ¿Se drogarían esa gente? Es que tienen cara de buena gente, ¿no? ¿Tú crees que esa gente Se drogaba? Ese es un tema A mí también Que me parece, tío ¿Os imagináis a Andy y Luca Drogándose, tío? Metiéndose rayas, tío Eso, eso, tío Tenemos asociado Que la droga es como Maldad, ¿sabes? Solo hace a la gente Que no es mala Como nos lo pintan en las pelis Pero y yo Se droga una de peña Se droga hasta el Presidenter El típico Presidenter La típica frase de Del típico anarquista De reventado con la bandolera, ¿sabes? La bandolera Nike El anarquista de turno Pero en serio Se droga mucha gente, tío Mucha, mucha, mucha gente Y gente normal, digamos, ¿sabes? Gente que dice Sí, sí, yo me quedé flipado Bueno, no vamos a decir quién Pero conocíos No nuestros Pero bueno, tuyos Y bueno, míos también De gente de lo típico Que te entera Que te entera de que se Que te entera de que se droga En rollo ellos Yo salgo de fiesta Y me llevo mi M O mi coca, no sé qué Y dices tú Hermano, ¿qué cojones? ¿Sabes? Y lo ves un chaval Y yo que a lo mejor Le va de puta madre en el trabajo O en los estudios y tal Y dice No sé, ¿sabes? Te quedas flipado Dices, ¿y yo en serio, tío? Tienes la necesidad Total Y gente que luego, oye Trabaja O son compis de equipo De trabajo De lo que sea Y gente válida ¿Sabes? Gente que dice Pues yo contaría contigo, tío Si me pidieran opinión de ti Daría una opinión buena Ahí está, ahí está Yo si tuviese una empresa Te contrataba para lo que sea ¿Sabes? Y luego el chaval de fiesta Se está metiendo coca, ¿sabes? Sí, tío Justo Esto Esto es rayante, tío Hay mucha gente Que se toma la droga Como eso, ¿no? Sí Ocio, tío Y es súper chungo, tío A mí El momento en el que tú Te tomas las drogas Más duras Porque, claro Es que los porros y eso Pues yo que sé Pero en el momento Que también es malo, ¿no? Son la puerta La puertecita Claro Son la puerta otra cosa Entonces cuando la gente Empieza a tomarse Como ocio O como broma No como broma Sino como algo Bueno, no pasa nada La cogen Las así tan duras, tío Yo a mí Qué susto, tío Sí, sí, sí Caes en la mierda Es que puedes caer en la mierda, tío Gracias a ver, Dios Total, tío Me asusta O sea, yo prefiero mantenerle Ese aura de oscuridad, ¿sabes? Como que da miedo Que no Porro drogadura No, no, no Porro drogadura No es drogadura Yo hablo de cocaína El M drogadura A lo mejor el M no es drogadura Tampoco No lo sé, tío A mí es que todo lo que sea Meterte una pastilla de algo y tal No sé Ya lo veo como No sé El hecho de hacerlo Ya es como Cojones El porro tiene la similitud del cigarro Del tabaco Claro Quiera que no Nuestra cabeza está como más aceptada ¿Vale? Inevitablemente Pero es verdad que una pastilla Es una raya O una jeringuilla O lo que sea Eso es que Ya solo es el gesto Hermano, es que imagínate Pincharte algo, tío Es que No vea, tío Pues sí, tío Unos temas Importantes ¿Cuántos meses llevas suscritos? Grande, barico Y one more time Esta no la voy a leer Pero no me hagas la atención ¿Cuántos Pablo Motos contra un oso? Y yo, Pablo Motos está fuerte, ¿eh? Para coña Estos chicos, tío Estos chicos Es lo malo Es enano Bueno, no lo sé Es más bajito que yo, eh, Tobío ¿En serio? ¿Pero cuánto mide Pablo Motos? ¿Un metro y medio? A buscarlo ahora mismo, tío Busca la altura de Pablo Motos, tío Ahora está fuerte 1,64 Mide como Shakira, loco ¿Qué dices? ¿Cómo ha medido 1,64? 1,64 Y Shakira mide 1,57 ¿Y yo? 1,64 es mi primo, ¿no? 1,64 eras tú con 13 años Hostia puta, tío Mide como mi novio, Pablo Motos, tío Está bien, está bien Bueno, si pasa lo que sea, pues ahí lo tienes Yo mido poco Yo mido poquito más de unos 70 72 73 Estoy en la media española, tío Cos I'm Spanish Entonces, Pablo Motos contra cuantos osos Es que es lo típico Es como un Geojude El Pokémon este que era una roca topetá Es chiquitito, pero fuerte, compacto y duro Entonces, a lo mejor con 10 Pablo Motos Tipo Machop No, el Machop Ahí está Ahí está, ahí está Pablo Motos es Machop 10 Pablo Motos a lo mejor contra un oso Sí, yo creo que sí Claro, es que depende de qué oso, tío Pero ahí van a caer unos cuantos Pablo Motos, ¿eh? Sí, sí Eh... 6 y medio En plan, 6 Pablo Motos muertos Y uno en la UCI Eh... Muy grave Durante semanita y media se recupera Pero ya si ha ruedado para toda su vida Y los otros 3, pues lo típico Alguna cicatriz, cosas así, ¿no? Pero 6 se mueren De ahí para arriba El chat, somos jugadores de la NBA de repente Sí, todo el mundo medimos 2 metros 10 Sí, sí, todo soy gigante, tío Luego, la media de España es 1,70 Venga No, me da igual Ramón, por el prank ¿Qué harías si tu hijo fuese drogadicto? Preguntarle dónde la pillas, ¿no? Eh... Pues yo, ¿qué voy a hacer, tío? En plan, intentar ayudarle, ¿no? Digo yo Pregunta más rara ¿Qué harías? Nada, ahí Pues vería el partido de esa noche Y me iría a dormir También son más temas, ¿sabes? Si tu hijo te enteras que es drogadicto Ya hay algo que te has perdido Que no te has enterado O sea, entonces Es como que arrastras, ¿sabes? Es como El final del error Decía, tío Ya ves Que he venido haciendo mal Para que esto llegue a ocurrir Que no me he dado cuenta O que me ha ocultado Y yo no he sido capaz de ver Pero es que muchas veces no Depende de ti Y la educación que le dé y tal Pero como tu hijo le dé por juntarse Con puta chuma, tío Exacto Tú tampoco sabes con quién se junta tu hijo, tío Entonces, a lo mejor te viene un día Y te cuenta eso Y tú y yo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Si tú en casa eres un chaval normal, ¿sabes? Es que es complicado Sí, 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 sí ¿Qué hago si mi hijo se parece a lesbia? Eso no tiene arreglo, hermano Ahí la has cagado ya ¿Y si te enteras que tu hija o tu hijo Es actriz o actor porno, tío? ¿Qué haces? Es como... En verdad te alegra porque tiene trabajo, ¿sabes? Y se lo goza Porque se tiene que pegar unas calladas impresionantes Pero es como violento, ¿no, tío? Le veo sus vídeos Ah, pues mira Me suscribo y le doy like Como botas, ¿eh? Y yo, ¿qué va a hacer? O sea, en realidad No, no No te lo juzgues No te lo juzgues Sino... Sería una situación violenta Incómoda, incómoda Sería incómoda Porque lo típico Ponte que tú tienes un amigo, tío Y tu amigo de... Ponte que tú tienes 50 años Y tu amigo tiene 50 años Y tu amigo se pajea como un niño de 12 Y ese tío se ha puesto los vídeos de tu hija seguro, ¿sabes? Tiene que ser una paranoia Está con tu colega pensando Tú te has pajeado viendo a mi hija, ¿sabes? Ya Bueno, bueno Está bien Entonces... Es que yo me lo imagino, ¿sabes? Me imagino igual que lo de que tu hijo Igual que... Pues tu pareja, ¿sabes? Y yo creo que lo vamos a hablar Una cosa, tío Si tu hijo... Ponte que tú tienes un hijo Que es actor porno O una hija que es actriz porno ¿Algún vídeo? Te has visto Aunque tú no quieras, ¿no? ¿O puedes evitarlo por completo Y en tu puta vida? A ver Es que me imagino un padre Que tiene un hijo que es actor porno Y una noche cuando ya lo tiene asimilado más o menos Y ya no le resulta tan incómodo A lo mejor dice Y yo, ¿y si veo algo de lo que hace? Yo creo que alguien lo tiene que ver, ¿no? ¿Qué me veo hoy? ¿El hormiguero? ¿O cuatro cachondas con mi hijo? Hostia, tío Hostia, tío Tus padres ven tus vídeos Pues entonces es lo mismo Completamente Es que, a ver, yo creo que al final Depende de la familia Para mis padres ver mis vídeos no es incómodo, ¿sabes? Que lo otro es más raro Es follar, tío Es follar y gemir Y pegarle bofetadas Claro, tío Y un primer plano de todo tu pito, tío Y además tu cara ahí, como así Y piénsalo, tío Tu padre dirá Yo de pequeño a este niño le bañaba ¿No? Le vestía Yo le, no sé Yo le he visto el pito de pequeño Papi ¿Me quieres? ¿Qué quieres, papi? Vamos a jugar al fútbol Y luego tú, güey Eres mía Y pa En fin Temas, tío Con la zanca de anaconda, tío Hostia, tío Es que Claro, ahora además Si llegas a actor o actriz porno Significa Bueno Es que en verdad no, ¿no? Porque tú puedes ser actor o actriz Sin tener un O un pito gigante O ser una mujer Modelo No, no hace falta ya No, no Obviamente supongo que cobrarán más Habrán más escenas Y todo el rollo Pero hay gente que hace porno Que tiene un ¿Cómo se llama esto? Un cuerpo normativo de esto, ¿sabes? Tiene un cuerpo normal De la calle, ¿sabes? Cuerpo normal y corriente Y Y se hace porno con eso, ¿no? Entonces Sí, sí, es verdad, coño Lo están diciendo del Torbi y todo esto Pero bueno, ese tío es como el meme, ¿no? Supongo Es como Al final, ¿qué pasó con ese hombre, tío? ¿No estaba en la cárcel o algo así? Ah, ni pute idea, tío Ese tío estaba en la cárcel, ¿no? O está en su casa, no sé ¿Dónde está? Salió de la cárcel Era mentira ¿Era mentira el qué? Lo de Que algo había de menores Ahí raro Había una movida chunga Y con un futbolista, ¿no? Ah, es verdad ¿Te acuerdas? Sí, ahora me ha venido todo ¿No había algo con un futbolista también, tío? Que estaba metido Un portero era Oh, Torbi sentencia Muniaini de Gea Grande ¿Se libra de los delitos? No Pero esto Deba a ti Un año antes Por distribuir Películas porno con menores Vaya Sabían que la joven era menor O sea Ella consintió Cabrón, así Claro, claro No deja claro Que haya consintiós Grande Dagon Yo qué sé, tío Es que es muy turbio Es muy turbio Un juego de palabras Qué fuerte, tío Pues eso Entonces Da igual Que no tengas un cuerpo así Súper Esbelto, ¿sabes? Por así decirlo Y No hace falta Pero ya te digo, tío O sea, tu hijo Tu hija Es Astrid O actor porno, tío Y tiene que ser Y para mí sería Súper incómodo, tío O sea, ya te digo No está haciendo nada malo Ni nada Es que algo Curro más Pero sería súper violento, tío Es que yo creo que en algún momento Tienes que ver algo, tío O porque un día digas Venga, y yo voy a intentar Interesarme por lo que hace mi hijo Es que piénsalo, ¿eh? Sí, estás follando Pero es que es su trabajo Entonces al final tienes que decir Y yo O me intereso por lo que hace O nunca en mi vida veo Nada de lo que hace Solo me entero de que le va bien De que está bien en su vida Y ya está O que algún colega tuyo Hijo de puta Te lo enseñe ¿Sabes? En plan O que te pasen un vídeo O y yo Tú como persona Que te vayas Hace una paja, tío Te metas en esto Y ves a tu hija En primera página, tío Votando En la portada, tío En plan Hostia ¿Sabes? Te tiene que hacer así En plan Me cago en la puta Que lo he visto Se te baja rapidísimo Se te mete más en todo esto Ya ve Peor sería que tuviese TikTok Pues sí Y venga Y ahora ya por seguir En la línea Lo que decía Si tu pareja Fuera actor o actor Disporno, tío O sea, primero ¿Lo verías viable? Yo creo que no, tío En plan Me resultaría súper incómodo Vale, pues te voy a contar una cosa Te voy a contar una cosa además No, no Ya fuera coña A mí también me sería No podría, tío Me sería muy incómodo Si estás enamorado Tiene que ser una putada Porque no es una decisión Que se tome fácil En plan ¿Lo dejamos? No, no es así No funciona así Vale, dejamos Hasta luego Entonces tiene que ser Un movidón, tío Pero claro Es que Yo creo que tienes que empezar Con una actriz porno ¿Sabes? Tienes que saberlo Desde el principio Pero lo que tiene que ser Una movida Es tirarte 3-4 años Con una persona Y que de repente te diga Tío No tengo dinero Tal Me han ofrecido esta oferta Y me voy a meter al porno ¿Sabes? Ahí ya dices Hostia O me mola Simplemente Hostia O me mola Y quiero ser actriz porno Y tú en plan O adiós ¿Qué hago, tío? En plan El que hace algo Tienes que ser tú Porque esa persona Tiene que seguir con su vida Entonces tú eres el que decide Si Nada No sé Es que Pero seguro que hay mucha gente Que te llama raro por decir Yo en serio La voy a dejar por eso ¿Sabes? Pero yo es que Para mí sería muy incómodo Para mí sería incómodo Para mí el sexo es algo tan íntimo Y tal Que lo vea todo el mundo Me sería Me sería incómodo, tío Diría Sul, sul No Sul, sul Cada día No sé Yo sería incapaz también Creo que es lo más íntimo Y lo más Incompartible del mundo Sexo íntimo A ver Si tú follas en medio de la playa Pues perfecto Me temen Me refiero que es lo único Que diferencia tu relación Con esa persona De una amistad ¿Sabes? Claro Es ese Ese paso Ese pasito Discreto Ese pasito Para adelante Y para atrás Y para adelante Y para atrás O al revés, tío Imagínate que tu padre O tu madre A estar porno Eso es peor No sé Claro, pero es que ya te digo Si te has creído con eso Desde chico También Es normal Por eso te digo Si tú empiezas con una chavala Que ya lo es De hecho El coito De hecho Venga va Más preguntitas de esas De pelea Que en verdad Tengo ganas de responder Coitus interruptus Se ves del André Sí, tío Si fuera por un millón O tres millones Lo harías y lo sabes ¿El qué? ¿Porno? Es que va a quedar Lo típico De que va a decir Sí, hombre Los cojones Y yo Yo de verdad Un millón De verdad Un millón de euros Si te soluciona la vida Y la de tu hijo Y tal Pero yo ahora mismo estoy bien Y yo diría que no Ahora mismo De verdad te lo digo Diría que no Todo lo que me va a llevar Después de Es que yo qué sé Yo tampoco que seamos ¿Sabes? Que sí estaría bien Ser rico Pero Y yo qué sé Sería chungo, tío En plan Tus amigos Tío Tus familias Llegas a tu casa Y tu madre Con eso en la tele Bueno, ahí lo has dado Este es tu nieto Ay, qué bonito Supongo que si me lo dicen ahí Me lo ponen en la mesa Digo Me lo ponen en la mesa Bueno, me lo diría que sí Pero yo Es que Complicado, tío Típica Típica utopía Que nunca se va a dar Y es una pregunta Tochunga, ¿sabes? En plan ¿Qué pasaría Si estás en un precipicio Tu padre y tu madre ¿A quién salvas primero? En plan Yo me tengo por culo No va a pasar eso, ¿sabes? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que te den por culo? ¿Cómo has dicho, tío? ¿Cómo? ¿Qué has dicho eso, tío? Que estaba pensando Y me he empanado Yo no he dicho nada Que me den por culo, tío No, es que Digo, la típica pregunta ¿Qué prefieres? ¿Que te den por culo Que te den tu madre Por un barranco? ¿Todo esto la comparación, ah? No quiero que le den por culo Por nada del mundo, tío ¿Qué prefieres? Que te den por culo Que maten a tu madre, ah? El puto hijo de puta Ellos un ratillo Que te den por culo Y ya está Como van a matar a tu madre, tío Ahí está, tío Te ponen un videíto De YouTube Mientras En plan Te ponen los cascos, tío Te ponen los cascos Un gameplay de alguien Un directillo Y aguantar tirón, tío Y te ponen una botellita de agua, tío Por si dura mucho O una botellita de agua Y una napolitana, ¿sabes? Y a desayunas, coña Ya todo lo que sale Por lo que entre El Andrero que dijo, ¿te acuerdas? Que él Lo dijo de verdad Que él Si viene un tío y le dice Te voy a dar por el culo Pero si te doy por culo Conseguimos en este mundo La paz mundial Dice André Dice André Yo por lo único Que me dejaría dar por culo Es por la paz mundial La paz mundial No sé, tío Yo no ir por eso No sé, tío A ver Pero está guapo No, no Es lo típico Hay que tener mucho cuidado De decir cosas Porque ya Pero vamos No, pero ellos A lo mejor te lo hacen Y te gustas Es un tema Hay una posibilidad De que te hagan eso Y te mole Ese es un tema Que está ahí El tema está ahí Sobre la mesa El tema está ahí Eso está ahí Lo mismo coge Confirmo Gracias Steven Fran y Pavlor Pero eso está muy apretado ¿No? Claro Es que si tú No estás dispuesto Eso supongo que se tiene Eso se tiene que abrir Entonces Si tú estás rollo No quiero Pues está cerrado Y ahí duele ¿No? Sí que hay Sí que dilatarlo Sí que abrirlo Eso huele, tío Y es un puto Un puto No sé Un músculo Una zona que tiene Que se produce un montón De desgarro ¿Sabes? Sí, sí Yo tengo el culo Muy sensible Yo no podría Claro, tío Imagínate Si ya solo por tu propio Funcionamiento natural ¿Sabes? Ya se te... Yo hago caga dos veces En un día Y ya me escueces del culo Porque tú imagínate La tranca ahí ¿Sabes? Me mata Me revienta Yo no podría Me sufriría que te cagas De hecho El ano Mi tío me entrenaba De pequeño Mi tío Oh, fuck Yo cago una vez Cada tres días Yo cago todos los días Una vez, tío Una vez cada tres días Loco Pero ¿Quién eres, tío? Lo máximo que me he tirado Sin cagar Casi una semana Porque nos fuimos de viaje Con el instituto Y lo típico Estás de viaje Bebes otro agua Estás como, no sé Rayado Y no cagué en una semana Y yo Fatal El día que cagué fue Gloria bendita Pero No podía cagar, tío Ha sido lo máximo Cuando era pequeño Pero yo cago una vez al día A veces dos Si como regular y tal Puedo cagado Pero Como cagué dos veces Te lo juro que Y yo Reventado, tío Qué temas, ¿no, tío? Yo no Yo podía ir al baño Desde una vez al día A tres o cuatro Y no me causa ningún problema Y tú cagas cuatro veces al día Y no se te escuece el culo, tío Cagando cuatro veces Que la caca es súper ácida, tío Y no se te escuece el culo Ni nada Es flipante, tío Yo no cago ácido, loco ¿Qué pasó contigo? Y yo cabrón Que haga mierda, ¿sabes? Y la mierda es mierda ácida, tío ¿Qué más, tío? Yo la mierda Pues no tiene bacteria eso ¿Qué coño te crees tú? Que un mojón, hermano Un filet de pollo, tío La mierda creo que era Residuo proteico ¿Puede ser? Gracias Elfraz Creo que eran proteínas no procesadas Algo de eso La mía es dulce ¿Tú la has probado? No, tío Pero nada más que a la pinta que tiene La pinta y el olor, ¿sabes? Cuidado No sé, cuatro veces y tal Me parece muy vasto Tío al día, ¿eh? Y yo para cagar Tío, es verdad que ya Digo, ya no estoy muy bien Ya tienes que comer mal, ¿no? Dos o tres No me parece para nada Dos al día Ok Una por la mañana Y otra por la tarde No, ocho por la noche Ok Pero tres veces al día Cuatro veces al día Supongo que en cada vez que vas al baño Cagarás poquito, ¿no? No vas a cagar, ¿sabes? Sí, claro, claro Y además Vas al baño en plan Uy, tengo un día al baño y vas, ¿sabes? No en plan Bueno, me aguanto ¿Sabes? Que también podría hacer Es como Pues voy al baño ¿Cómo voy al baño? Ya está, no pasa nada Yo un día O sea Una vez al día O un día sí, un día no Pero vaya Creo que eso es lo normal Y a mí siempre, tío Siempre, siempre, siempre es Después del desayuno En plan Después del desayuno Ya tirando más palabras de comer Doce y media a una Ahí dices tú Uh, let's go ¿Es tu hora? Es mi hora Cuando ha pasado un rato después del café El primer café del día Ahí A cagar Y a lo mejor después de comer del café Si no es por la mañana Después del café De después de comer Te toma el café y dices Let's go Y ya a la tarde está relajadito Gracias, Manu Ahí está la diferencia, tío Los que se toman el café a las once Y es el primer café De a lo por la mañana Y los que no lo tomamos a las ocho y media Y estamos morgados Pero sí, sí El vaciado mañanero es el mejor Gracias, Martín por lo veis Miraos Prolapsos sanales Y el feasting ¿Os va a gustar? No, no, no Yo sé lo que es Lo he probado, además ¿Qué es eso? Voy a buscarlo No sé lo que es un prolapso No lo pongas en Twitch, eh No, no, no No se ve nada, ¿no? Vale No Imágenes Te vas a asustar ¡Hostia! ¿Quién es ese? Eh... Un hombre pariendo Hermano Yo voy a poner una F yo también en el chat Esto cómo te puede salir, tío Hermano, estoy mirándolo, eh Tan tranquilo No sé cómo coño puedo ver estas cosas, tío Es terrible, tío Es terrible Yo creo que podría ser enfermero, ¿sabes? ¿Tú? Sí Te lo juro Yo podría ser enfermero Estoy viéndolo ahora mismo Además en HD Hemorroidectomía abierta Antes Estás viéndolo en una pantalla, ¿sabes? Que ni huele, ni es viscoso Ni te salpica, ¿sabes? Ni el tío está evitando Es la empatía, es la empatía de... ¿Sabes? A ver, tengo el culo apretado ahora mismo, pero... Claro, tío Me voy a ponerlo yo también ¿Prolapso, eh? A mí me da miedo Yo de pequeño tuve una fisura, tío Una fisura anal, chaval No sabéis Lo que duele eso al cagar O sea, os juro que a mí me daba miedo Ir al baño Me daba miedo En plan, yo estaba en mi casa Me entraban ganas de hacer caca Y decía, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Voy a sufrir No, voy a sufrir, voy a sufrir, voy a sufrir Tenía yo siete años, ocho años, tío Me acuerdo que tuve que ir al hospital y todo No, no, hemorroides, no Fisura anal Una fisura Es decir, un corte, tío O sea, imagínate que te haces una raja Aquí abierta, pues dentro del culo, tío Cada vez que iba al baño Era De ellos, de llorar, de llorar Del dolor ¿Por qué sería, tío? Por la dieta, ¿sabes? Comería mucha fibra Yo desde pequeño ¿Sabes lo que me ha contado mi madre? Me ha contado mi madre hoy Yo desde pequeño siempre he tenido problemas Con el culo Por eso os digo, a mí no me podrían follar el culo Porque me revientan, tío Yo siempre he tenido problemas con el culo Y de pequeño, dice mi madre Cuando tenía dos años Que yo era muy chico y tal Y yo tenía Llevaba como tres, cuatro días sin ir al baño Y tenía dos años Y estábamos en Nochevieja Y... Me dieron un edema Sí ¿Sabes? Para cagar y tal Y dice mi madre Que en cuanto sonaron las campanadas En Nochevieja Dice yo estaba sin cagar Sin cagar, sin cagar En cuanto sonaron las campanadas Dice que empezó a salir mierda De Oscar Muchas gracias, tío Empezó a salir mierda, tío En plan yo cagándome Y yo estaba encima de mi madre En plan sentado encima Y venga a cagarme Venga a cagarme Venga a cagarme Pero bastísimo Cagándome a tope, tío Sin apretar Claro, claro En plan Cagando, cagando Cagando Mi madre llena de mierda El sofá lleno de mierda O sea Brutal, brutal Hermano Qué desgracia de hijo, tío Brutal, tío Tú me haces eso Yo te cojo y te tiro por la ventana, tío Y estuve toda la noche en el hospital Y tal Yo es que no sé, tío Me da miedo, tío A ver si a mí algún día Me sale una mierda de esta, tío Venga, vamos Qué va, hombre Me da susto, tío Eso es un choricillo Que sale por el culo Y yo, pero eso Que te tienen que operar De eso seguro, claro Eso no se quita, si no Gracias a Andrew Uno te raye Que eso tú no lo tienes No me caso Es muy difícil que ocurra ya, tío Pero yo me rayo En plan Yo es muy difícil Pero te puede salir O por poder Está claro, o sea De hecho Colico nefrídico, tío Qué susto, tío ¿Tiene intención de darle algo, tío, ahora y tal? Ya por preguntarlo No, tío, son las cinco y media Voy a acabar ya mismo Que va a empezar André Y yo me voy a hacer unas cosillas Y ya luego hemos quedado Para cenar y eso Ah, va muy nice Very nice Ya tengo el ave, eh Para lo de Cadi Ah, es verdad Bye, bye Sí, 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 perfecto Ahora hacemos así Ya está, tío Si tampoco Ahora hablamos del tema, tío Por el WhatsApp, ¿vale? Que hay updates Vale Calico electrónico Es poca broma Estaba guapo Calico electrónico, eh Tengo Sí, sí, sí Tengo Yo tengo ahí un DVD De Calico electrónico, tío Tengo la primera temporada De Calico electrónico Por la cara, tío ¿En serio? Sí, sí Por la cara, hermano Mira esto Qué bueno, tío La primera temporada De Calico electrónico, tío Tío, una época Yo estaba muy enganchado A esto, igual que tú En DVD, tío Por la putísima cara, tío Pero por la putísima cara Tú me compré yo esto, tío ¿A santo de qué, tío? ¿Dónde la venderían, tío? Yo creo que era por inter... Ah, no, en la papelería Me acuerdo que la compré una papelería Lo típico que veíamos Calico electrónico en internet, ¿sabes? Nos partíamos el culo, tío Y la vi en la papelería Digo yo, que lo venden en DVD Y lo típico que te lo pillas Para verlo ¿Se siguen vendiendo DVDs? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, sí, claro No desaparecen radical de fuera Pero vamos Se lleva mucho ahora el Blu-ray Y todo eso Pero DVDs se siguen vendiendo, tío Hay gente que no tiene Un reproductor Blu-ray Aunque los reproductores Blu-ray Están baratos ahora, ¿no? O sea, baratos Que sé, ¿qué te vale? ¿Cuánto te vale un reproductor? ¿40 euros? Supongo, por ahí, sí No tengo mucha idea de eso ¿100 pavos? ¿Qué sé? La Play, sí La Play te sirve Pero para alguien que no tenga Consola en su casa Y le gusta el BPL y tal Se compra un reproductor Blu-ray, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? ¿50 euros, tío? Por ahí Lo vas a amortizar viendo películas? Claro, ¿y cuánto vale una película, tío? En Blu-ray No sé, tío Una pregunta aquí del 2011 Depende mucho de la peli ¿15, 20 euros una película? ¿What? Y es que eso está ya súper anticuado Lo de comprarte una peli, tío Ya tienen Netflix Disney Plus HBO Es que ya Comprarte una película Es raro, ¿no? Ya es más de coleccionismo Parece, ¿no? Más que otra cosa En plan Como esta película me flipa Y quiero tenerla en casa Total Total Ya se ha convertido en En algo casi tesoro Mega Dede Y yo, nosotros piratas O sea, veíamos películas piratas O sea, serie Lee Mega Dede y tal Pero yo, yo ahora con Netflix y tal No sé, cuando ya empiezas Y empiezas a tener dinero y tal Y puedes pagarlo al mes Pues es mucho más cómodo pagar al final, tío Te quitas de problemas, tío Y yo, a mí eso Me ha salvado la vida Tú sabes lo friki que yo soy De series y pelis Yo creo que lo he dicho ya alguna vez El tener que verlo todo Desordenado por ahí En plataformas web Que las iban cerrando, ¿sabes? Al año y medio O a los X meses, ¿sabes? Sí, tío Que tengas una de pago Con una biblioteca Bien categorizada Con filtros guapos Que puedes hacerte un list Y sabes que no te lo van a quitar Porque estás pagando dinero Pero con los videojuegos igual, ¿sabes? Antes se pirateaba un montón Ahora, pues bueno Piratea sigue siendo algo fácil Pero, tío Te metes en Steam Ofertas de verano Ofertas de Navidad Juegos guapísimos Por 3, 4 euros Dices, tío Lo tengo aquí todo En el mismo sitio No me tengo que liar A sustituir archivos Y hacer movida Sí, sí, sí Y yo En un click Pum No sé qué A jugar, ¿sabes? Es que al final es cómodo El Game Pass, tío Que es que paga Literalmente Un euro al mes Y pillas la oferta Y en un mes tienes ¿Cuántos juegos tienes? No sé En Steam Las ofertas de Los juegos gratis De Big Games Que están regalando ahora El Torchlight 2 Juegazo Torchlight 2 Luego Si te metes En juego instantáneo También No sé qué Es que Es muy fácil Hoy día, tío Si sumas el dinero total Que te gastan un año En videojuegos No tienen nada que ver Antes, tío Antes era 50, 60 pavos un juego Y que te dure todo el año Tal cual, tío Tal cualísimo Y ahora, pues Es eso Yo prefiero pagar A ver, pagar mucho Tampoco, ¿no? Porque yo que sé Algo razonable Pero, tío Si te vale Un servicio de juego Yo que sé O un juego en Steam Te vale 3, 4 pavos ¿Qué coño vas a piratear, tío? Si es que haces así Son 4 euros Te lo descargas Lo tienes para siempre Tienes el contenido bien ¿Sabes? Claro, tío El online va a funcionar Porque cuando pirateas juegos En el PC El online muchas veces No funciona Entonces Nada, nada O sea, no merece la pena, tío Los que no tienen tarjeta Y yo, pero podéis ir A una tienda típica En un supermercado Tarjeta de regalo de Steam 20 pavos Y con 20 pavos Te hincha juego, ¿sabes? Si lo pillas de oferta, ¿no? Claro, tío También, sí, sí Pero vaya Entiendo que aún así Hay gente que Pues que tampoco Yo que sé No se quieren gastar 50 pavos en 10 juegos Y prefieren, pues Gastarse un poco más de dinero en uno Y el resto, yo que sé No, no, está claro, tío Pero ahora está la opción ¿Sabes? De tener varios juegos A un nivel de calidad aceptable Con un precio bastante bajo Claro Antes no, es lo que tú dices, tío Antes O lo pedías para tu cumple O para tu santo Para el que lo celebre Que eso también Me ha pasado alguna vez Ya ves O te comes una mierda, tío Y juegas con el de Navidad A ver si tengo yo Y el juego ese Yo, ahí lo tengo, tío Esto fue Pues esto fue Lo típico que tus padres No saben de videojuegos Y tú le pides un videojuego A tu padre Y no tiene ni puta idea Y le va a la tienda Y pregunta Oye, ¿cuál es el juego este de coche Que ha salido? O sea, el de la tienda Tampoco tiene ni puta idea ¿Vale? Entonces son dos personas De 50 años Que no tienen ni puta idea De nada Tu hijo le ha pedido El puto Need for Speed Y atención a lo que me compraron Yo pedí el Need for Speed ¿Vale? Need for Speed Underground 2 Para ordenador ¿Qué es? Midtown Madness 2 ¿Esto qué coño? O sea, tú imagínate mi cara ¿Sabes? Tú imagínate mi puta cara Tío Yo esperando el Need for Speed Llega mi madre Toma, cariño Midtown Madness 2 Deberíamos ir a un día Lo he clavado, tío Acelera el límite O limítate a verlas pasar Un juego O sea Mira, tío Lo tengo ahí con el disco Con su manual y todo Un juego que estaba chulo Yo tenía 12 años Yo jugaba al Imperium Jugaba esto El mapa era enano Los gráficos eran malísimos, tío Pero Y yo O eso Un juego de mierda Pero y yo Tengo que hacer Porque cuando estoy aquí en Málaga Por ejemplo En agosto Que vengo aquí dos semanas Me tengo que comprar Un lector de discos Que no tengo Me lo compro Y podemos hacer una tarde De instalar estos putos juegos Antiquísimos que tengo Para el ordenador Y jugar a este Tengo el Shadow Man Es que tengo un montón de juegos El Turoc 2 Crazy Taxi 3 Rayman 3 El Imperium ¡Wow! El Imperium Tengo todos estos juegos Antiquísimos de PC, tío El Crazy Taxi El Turoc 2 Crazy Taxi, tío, también Qué mítico Un montón de juegos así Hacer un Un directo Un día De nostalgia de PC Pillándome una disquetera Y instalándolo, tío La nostalgia real Versión PC Ahí está Eso estaría guapo, tío Pues bueno, Guille Tú Yo me voy a pirar ¿Vale? Que son las 5 y media ya Va a empezar André De hecho Voy a hacer un raid ¿Está André en directo? Te lo digo Sí, está en directo Sí, sí, sí Se viene, se viene No me sale Se viene, se viene Se viene Gracias por el Prime, tío Y yo, Guille Hablamos para lo de Cádiz Sí Y ya está En plan Un poco más ¿Tú cuándo más? Yo Lo que te decía Para el jueves 6 de agosto Vale Yo, si quieres Corta directo, ¿vale? No me salgo del Discord Vale, ahora si quieres hablar Algo, aunque sea Un minuto, me dice, ¿vale? Ah, vale, vale Pues venga, espérate Voy a cortar directo Y me meto todo en el Discord, ¿vale? Venga, nice Bueno, espérate Me muteo y ya está Me muteo y ya está Y yo, coño Vale, me muteo y ya está, ¿vale? Que me muteo, digo Venga Venga, nos vemos, tío ¡Aips! Señores Os dejo con Andrés A.K.A. El Boquerón Hoy le voy a dejar Hacer directo, ¿vale? Hoy voy a hacer directo Con tranquilidad Y así que nada Ya sabéis que Me ha salariado, tío Me debe una edición coleccionista Resident Evil 2 Por si se podéis recordárselo Muchas gracias a todo el mundo Por estar por aquí hoy Siento que haya sido Un poquillo más corto Pero bueno, estoy con poco tiempo Mañana no nos vemos Porque estoy ocupado Y el domingo Nos vemos con el torneo De Rainbow Six Con Guille, Ebon Y Andresito Gracias Mukezaki Por el Prime Gracias a todos Gracias a todos Por lo más de 5.000 Otra vez, tío De verdad Locura Yo intento que esto Siga así para adelante Yo sigo haciendo mis cosas Porque como yo sea Demasiado consciente De lo que me rodea Me rayo Un beso a todo el mundo Y hasta luego Ayps Espérate, primero el raideo Vale, ahora son 10 segundos De incomodidad Se oye a alguien respirando Ahora sí Nos vemos Ayps